Hola, vamos a continuar con Persona 5, pero antes de volver, o sea, el palacio lo terminamos, por suerte metieron varias cosas para hacerlo más corto, porque puede ser mi palacio menos favorito, porque tiene puzles así, los puzles no son complicados, pero son de perder mucho tiempo y muy pasilleros que tienes que enfrentarte a todo el mundo prácticamente, pero nos llevamos, nos llevamos pasta, así que eso es bueno. Bueno, hay una cosa que quiero hacer antes de volver, tengo justo nivel 43, puedo capturar el elefante si vuelvo al palacio al enfrentarme con el jefe, que evidentemente nos tenemos que enfrentar, eso ya ni es spoiler ni es nada, pero ¿y si lo puedo fusionar? Lo que quiero hacer antes de nada es... Puede que haya personas que hayan subido de nivel, ¿no? Registra cosas, no veo por qué no, sí, registra, creo que todas son... Creo que seguro registrará a todas, no hay ninguna que vaya a ser peor que lo que tenemos. Maravilloso. Registrar todas. Y si le ha cagado, pues ya me da igual. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el elefante? Aunque tiene que ser de nivel 43, así que... Tiene que ser uno de estos dos. Pierdo a Orfeo Pícaro, no puedo utilizar a ningún Pícaro que no sea Caguya, ¿eh? Pero va a merecer la pena, yo creo. Marajión no está mal a prenderlo. Hubiera sido mejor que fuera Marajidine, pero ¿qué le vamos a hacer? Tiene Maciodine esta, madre mía, qué locura. O sea, tú vienes... Esta tía tiene que venir de haber fusionado eventualmente al... al este, al... al del 4, ¿no? Porque Maciodine, muy pronto para tenerlo. Quién sabe. No tengo más opciones. Podría hacer una serpientilla de estas de golosina. Pero la verdad es que prefiero a esto, aparte, ¿a quién tengo que sacrificar? A dos posibles variantes de Nicolas Cage. No, gracias. ¡Quiero a mi elefante! Eh, no se ve, pero espera. Es que refleja. No es que... ignore. Es que refleja. Tanto físico, tanto... como disparos. Salvo que haya una persona que absorba físico y me pegue y se lo refleje y se cure a sí misma, esto es ideal. Así que vamos para allá. Fortalecemos habilidades mágicas y fijas a un enemigo, no está mal. ¿Cuánta fuerza tienes? Más que magia. Es mejor algo de fuerza que de magia, sí puede ser. Reduce el coste de las habilidades de maldición. Pues ante la duda, mira la poderosa, la verdad. Eh... ¿Estáis un poco en medio de las habilidades? Vamos a quitaros. Maciodine es muy bueno, la verdad. Marajión creo que puedo pasar de él porque la persona aprende a Hidine. Es posible que aprenda a Marajidine eventualmente. Daño físico grave es grave, está bien. Pero vamos a ponernos potencial electricidad, ¿eh? Sobrevivir con un punto de vida, gracias. Y tetraja, una barrera que evita que muramos todos los aliados. Qué interesante, a lo mejor me tengo que quitar el corte ascendente. Más que le quiten por culo al corte ascendente. Tengo puerta muerte que no sé lo que hace. Es medio a los enemigos, que le den al corte ascendente, la verdad. Mirada poderosa. Maciodine. Estas dos movidas. Tetraja, por supuesto. Y para terminar... Para terminar... Me gusta Rebelión por las risas de hacer críticos. Pero no lo suelo usar realmente. Las otras dos puedo vivir sin ellas. Eventualmente reducir el ataque al enemigo para algún jefe puede ser bueno y esas cosas. Pero ¿para qué reducir el ataque al enemigo pudiendo pegarle? Ahí está mi dilema. Que la verdad es que... En otras personas sí que hago más cosas de... Bueno, pues me aumento el ataque, le disminuyo la defensa y cosas así. Eh. Más crítico. A ver si el gato puede pegar un golpe de esos críticos que supuestamente puede hacer alguna vez en su vida. Rebelión seguramente la acabe quitando si aprende la persona a Hidine, así que tampoco... Pero esta fusión es interesante. ¡Problema! Hay accidente. Todas estas habilidades que le voy a haber hecho aprender seguramente cambien. Es más, puede que la persona se transforme en otra que yo no quiera. Dejaré el vídeo entero solo para que aumente la tensión. La fusión primera siempre sale bien, pero tiene alguna cosa extraña. Creo que puedo decidir porque las habilidades son buenas. ¡Yo, elefante! Ahora tu máscara contiene mi luz radiante y mi oscuridad tenebrosa. Lo que tú digas, elefante, ven conmigo. Y me he librado de dos personas que realmente no iba a utilizar, o sea que bien. ¿Vas a aprender más habilidades? Eso está bien. Más poder de lo normal siempre es bueno. ¡Ahora! Último aliento y másiodine. No quiero que me los quites, tío. Que te he puesto además más electricidad, desgraciado. No puedo elegir una por una porque Mudón, si me la quieres quitar, no me enfado. Pero alternativamente puede que me den cosas más chetas todavía. Vamos a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Volvamos a las habilidades. No me deja realmente hacer nada. Me pregunta si se lo permito o no. ¡Aj, desgraciado! ¿Qué me vas a dar? ¿Qué es alma inmortal? Suena bien. Mamudón, me importa poco. Maijaón. Pero es que el potenciador de electricidad ahora me lo como con patatas. Si te abaten, restaura todos sus PS. Lo usas una vez por combate. Literalmente, arma inmortal es ligeramente mejor que la otra. Mamudón es mejor que Mudón, pero este Maijaón no lo quiero. Quería electricidad porque era una buena de electricidad grave. Esto es maldición grave también, vale, pero tengo potenciador de electricidad. Me puede servir para que lo herede a alguna otra gente o tirarlo a la mierda. Ahora este potenciador de electricidad está de adorno. El arma inmortal es buena, pero bueno. ¡Ea! Vale, sí. Desgraciado. Prefería otras cosas, pero vale. Podría haber sido peor. Agiline, sí, gracias. Hasta luego, potenciador de electricidad. Esta persona por sí misma no va a aprender electricidad. Posibilidad de infringir furia a todos los enemigos. Vale, esto es interesante porque el elefante refleja. Ahora aprender furia no está mal. Rebelión fuera. Repeler físico. Ya repeles físico. ¿Para qué quieres esto? Refleja los ataques físicos. Ya reflejas los ataques físicos. Por eso el hacha de guerra es bueno en ti. Haz lo que te salga del guano. ¿Qué te parecía? Ha salido genial. Tú una persona, si la utilizas, se fusionará peor y esas cosas. Guay. Podemos hacer otra fusión. Había otra de nivel 33. De hecho, hay dos. Reina Mav. Que sacrifico a dos personas que me dan un poco lo mismo y ya se están quedando viejunas. ¿Por qué no? Y la serpientilla, que también me gusta. Pero no pienso usar el elefante porque van a salir cosas raras y además quiero a mi elefante. Todo esto que hicimos fuera para tener al elefante. El farmeo de nivel. Sí, hazme a esta que le gusta quemar cosas. Lástima que me da otra persona también. Aumenta la probabilidad de infligir electrificación a los enemigos derribados. No me interesa especialmente. Más daño siempre es más mejor. Es lo que siempre digo. No sé si tengo mucha luz. Voy a poner a alguien con luz. Mapsi ya está demasiado anticuado. A Mapsi le van a dar. Alguien tiene que tener. ¡Ah, mira! Elimina a Tetracran de los enemigos. Hay algunos enemigos que han tenido Tetracran y cosas así. Que les podríamos joder. Voy a ignorar viento y electricidad. Puede que me arrepienta de ello, pero sus habilidades son demasiado básicas. Sirven para los puntos débiles, pero... En el futuro deberíamos poder tener... Ola de calor es buena. Ruptura Tetra me interesa. Vamos a decir Magaru. Siento que no tengo viento con mucha gente. Sí que te voy a poner Magaru, venga. Pero puede que te lo quite. Además, puede que las habilidades ahora cambien. O sea, que todo esto que estoy eligiendo puede que no valga para nada. A la segunda siempre falla. Aunque no utilice a una persona que ya ha sido fusionada extrañamente. Ah, mierda. Quería reina Mav, de verdad. Tenía que haberme salido. Estúpidos eventos de la alarma porque está fumando el tío este. Cloto. ¿Qué nivel tienes? Creo que no estás mal, de todas maneras, tú, eh. El hilo del destino no deja de girar. Soy la máscara que puede ver tu pasado. La segunda es fallo seguro garantizado. Aunque no utilice a una persona que ya haya utilizado. Eh, sí, la habéis... ¿27? Me habéis estafado, pero bien. Vas a aprender alguna habil... Me han robado la cartera. Creo que no tenía a esa persona. Es buena para rellenar compendio, pero me acaban de estafar a lo grande. Y tampoco tengo muchos huecos. Eres por lo menos... Eres de la... ¿Dónde está? Ah, la tengo equipada. Es de fortuna. Me viene bien su arcana por algún motivo. Esto ha sido una pérdida. No tiene más vuelta de hoja. La voy a fusionar con una otra gente. A ver si puede salir algo bueno de ella. Por lo menos. Fortuna es la pitonisa. ¿Qué le den a la pitonisa? Esta persona es muy rara y muy... Nivel 27. No merece la pena. Aún solo puedo dar a comer a Caguya. Porque sí. Cloto. ¿Puedo fusionarte con alguien... Para hacer una cosa mejor que tú? Voy a hacer un 42. ¿Quién es Belfegor? Ah, Dios mío. Es una preciosidad. Repele disparos, lo cual está bien, pero... No, 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 no. El váter no se toca. Perdón, pero no hay trato. Jinete rojo me jode un poco también, pero bueno. Podemos llegar a un resultado interesante. Tiene gran contraataque. Hay buenas habilidades que aprender. No es normal, pero sacrifico al jinete rojo. Para hacer a esto, macho, que no sé lo que es. Es compendio, el compendio es bueno. Tiene último aliento este, porque sí. Eso es bueno. Lo puedo poner gran contraataque. Historias raras. Lástima que no he aprendido ataques con esta. Es que me han hecho toda la trama. ¿Alguna otra posibilidad? Nada, mientras ya lo tuve... Quiero deshacerme de ella, nada más que porque sí. Que le den al jinete rojo. Hagamos a... Lo que sea esto. Pero el váter... No me pueden quitar el váter tan temprano. El váter ha sido útil en esta misión. ¿Tú qué tienes? Más fuerza que magia. Tiene sentido. Tienes muchos brazos. Duplicar, absorber. Eso es interesante. Tenemos a absorber. Ahora, absorbe. Makouga también. Te voy a poner bufula y te voy a poner lo de la potencia de congelación. Oh, te pongo gran contraataque. Y ruptura tetra. Y hacemos una cosa rara. Ah, mierda. Ola de calor me vendría bien. Seguro que es mucho mejor que el golpe veloce ese. Es minúsculo, pero es dos a cuatro veces. O le hago que absorba vida. Es que las otras habilidades no le vienen bien. Pero entonces puedo ponerle menos habilidades. Entonces a lo mejor debería pasar de Makouga. Pero entonces creo que estoy sin personas de luz. Pero potenciar de congelación es bueno. O paso del potencial. Hay cosas demasiado buenas. Fuera la congelación. Gran contraataque. Ruptura tetra. Y absorción de vida, que ya está. Aparte ola de calor. Perfecto. Ya está. Toma por saco. Así se queda. Persona física. Aunque voy a tener al elefante para esquivar todo lo físico. Así que a lo mejor ni la uso. Pero bueno. Que sepa que esta es buena físicamente. Soy un tío con muchos brazos. Estas cien manos. No son cien. Tampoco te flipes. Que han vencido incontables guerras. Se unen ahora en tu máscara. Me gusta el colgante. Bla, bla, bla. Pelear contra jefes. Sí. Voy definitivamente a por él. Último aliento me va a venir bien. Uh, mira rebelión. Que me gusta prenderlo y no usarlo nunca. Magnífico. Todo ha salido a pedir de Milhouse. No voy a mirar más fusiones. Luego veremos a qué personas hay que sacar para los enlaces sociales. Que supuestamente quiero llegar hoy. El plan hoy es matar al jefe. Después de matar al jefe ver muchos eventos. Y después de los eventos, pues preparar a las personas para los enlaces sociales. Habrá que sacar arcanas y todo eso. Se me ha olvidado preguntarlo. Esto tengo que preguntarlo antes de empezar para que tengamos tiempo. ¿Qué trajes y con qué equipo vamos al jefe? Porque yo voy a volver a casa. Vamos a ver las cosas estas de... Uh, has hecho muchas cosas. Pero hay que decidir qué trajes y qué gente tiene que venir al palacio. Hemos asegurado que me hace el tesoro. ¿Es que quieres irte ahora? Pues no sé qué más quieres que haga. No hemos visto el hacha de Haru. Eso es cierto. Vamos a poneros, aunque estéis ligeramente en medio de las muchas cosas que hemos hecho. Aunque menos que en el original. Pero aún así es satisfactorio. Buen trabajo. Pues vamos a hacer un camino hacia el tesoro. Solo tenemos que enviar el aviso. ¿Hay alguien que no haga esto en un día? ¿Por qué? Habiendo refrescos. Que voy a tener que volver a comprar. He subestimado el poder de los refrescos que te curan demasiado poco. O bien eso. O tenemos que ponernos a hacer más curry en casa. Que te recupera vida a todo el... PE a todo el equipo. Lo hemos conseguido, pero no hay vuelta atrás. Una vez que enviamos el aviso no podemos fracasar. Esto es lo de siempre. ¿Queda algo por hacer? Joker nada. Que no. Que enviar el aviso. Tomamos unos tiempo. De eso nada. Nunca se toma tiempo. Solo avisos. El segundo día. Primer día palacio. Segundo día aviso. Tercer día... Interrogaciones. Cuarto día profit. Hoy lo has bordado. Estás cansado para nada. No me obligues a dormir, gato. Bueno, nos ha pasado de todo, pero al fin estamos aquí. Un día después. ¿Ha pasado algo? ¿Has olvidado la bronca que tuviste Ismona y tú? Eso fue ridículo. Vamos a olvidarlos todo. En conjunto. Todo el mundo. Se lo tienes que sacar de ese tema otra vez. No pasa nada. Si no hubiera sido por vuestra pelea no habíamos conocido a Haru. Si tenía... ¿Te has fijado que tiene el pelo raro, no? Era inevitable haberla conocido. Tenía retrato además, con borde especial. Era... La íbamos a conocer, quisiéramos o no. Además, se parece a Fuka. Era inevitable. Gracias. Yo no podría hacer esto sin vuestra ayuda. No nos des las gracias ahora. Todavía falta el toque final. ¿Te refieres al aviso? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Anime R decidirá cuando lo enviamos. Mañana. ¿Estamos todos de acuerdo? Me da igual. Es la única cosa que puedo decidir mañana. Cuando lo decida quedaremos para concretar los detalles. Me preparé para ello. Lo dejo en tus manos, polleces. Todo queda en familia siempre, gato. No te preocupes. Es verdad, regresan los Animaniacs. Pero en Hulu. ¿Quién coño tiene Hulu? Pero tengo curiosidad. Los Animaniacs molaban. Y Pinky Cerebro, por supuesto. Creo que tengo la inteligencia al máximo. Da igual. Hay que hacer crucigramas siempre. ¿Vas a hacer crucigramas? Tienes más cosas que hacer. Cáete, gato. Sí, por supuesto. Vamos a hacer crucigramas. En noviembre. Pues a ver. ¿Lo sacarán todo de uno o lo sacarán semana por semana? Da igual. Amenaza digital. Rotura en una pared. ¿Y infiltrarse digitalmente? ¿Será hackear o craquear? Depende de lo que vaya, pero... Amenaza digital. Digimon. No cabe Digimon. Una lástima. Rotura en una pared. Grieta. No hay G. Si hay G, no la veo. No hay G. ¿Qué otra forma de rotura puede ser? Crack. Pero entonces ya estamos mezclando idiomas. Y eso no debería... Y además no. Sobran espacios. Fisura. Fisura podría ser. Pero no he visto la F tampoco. No hay F. ¿Hay F? No hay F. Pues estoy ciego. Juraría haber visto antes una F. No hay F. Burejo. Esa va a ser. Agujero puede ser. Sin embargo, A. Gu. No. Dios, no tengo ni idea. Me están timando. Amenaza digital. Virus. Virus puede haber, ¿no? Virus puede ser por ir rellenando algo. Porque si no, si nos quedamos otras cosas en esa, no hacemos nada. Virus. Ah, sí, digo. No hay U. Rotura en una pared. Con R en la segunda letra. Grieta es la primera que hemos pensado, pero no hay G. No hay letra G. Tendría sentido que fuera grieta. Es la primera que hemos pensado. Pero no está la G. Ay, Dios. No veis la mitad de las letras. Estúpido chat siempre en medio. Pensad que os tenía quitados. Sigue sin haber G. Aunque estéis... A lo mejor se lo ponemos con Q. Grieta. Que la Q esa no sé dónde la piensan meter. Infiltrarse digitalmente. Esto tiene que ser hackear o craquear. Pero se han acabado las R's. Ah, no. ¿Y si eso fuera así? No, espérate un momento. Tendría que ser hackear. Por lo tanto hay una C ahí. No la voy a terminar de rellenar. Pero es que el misterio es qué es lo que hay aquí. Quería quitar esa letra de ahí. Vale. Lo diferente es que digitalmente no me importa. Lo que me importa es esta letra. La grieta. ¿Qué otro nombre para grieta? Brecha. La madre que les parió. No sé. Ya no se me ocurrían más sinónimos. De grieta. Brecha. Está un poco más cogida por los pelos. Pero puede ser. Guau. Madre mía. El misterio del agujero en la pared. ¿Dónde está la R? Ya está. Joder. Con el burejo. Burejo cabía también y hubiera sido mejor. Pero no estaban las letras. Por desgracia. O bujero. Depende de dónde. Pero vamos que sí. Las cosas de hacker es hackear. Sí. Esto en el palacio anterior tendría sentido. En este no sé por qué. Pero vale. Aunque normalmente se atribuye a una conducta criminal. El hackeo abarca cualquier acceso a la tecnología protegida. Sin importar las intenciones. O sea que técnicamente estaba hackeando. Makoto cuando puso el pendrive en el ordenador de la hermana. Cuando los hackers hacen el bien. A veces se les llama sombreros blancos. Y hacen películas sobre ellos. Como la película esta de hackers. A los que tienen malas intenciones se les llaman sombreros negros. Eh. Hacker a todo. Y ya está. Termino para todo. Vaya. Ni siquiera podía resolver eso. ¿A que sí? El agujero en la pared ha sido extraño. Gato. Estoy inquieto. Ni con nuestra superinteligencia lo podríamos haber resuelto tan fácilmente. Nos falta coraje y destreza. Tenemos que irlas subiendo. A lo importante. A continuación las acusaciones... Las acusaciones poco éticas en Okumura Foods. Joder. Las acusaciones de prácticas poco éticas en Okumura Foods. Se ha confirmado que las duras condiciones de trabajo eran norma en Okumura Foods. Eso en Japón no tiene que ser a lo mejor ni delito. Seguro que les dan una palmada en la espalda. Estás explotando a los trabajadores. Buen trabajo al jefe, a los trabajadores, a todos. Qué bien trabajan. Cómo sienten los colores de la empresa. Allí el trabajo es religión. Más que la propia religión que tienen. Que no recuerdo cuál es. Una de esas. Budistas. Pero no del todo. Es una cosa rata. Las crecientes críticas hacia el presidente Okumura han ensuciado la imagen de la empresa. Nuestro objetivo es Okumura. Dejarán de pedirnos que actuemos cuando nos ocupemos de él. Maravilloso. ¿Puedo hacer alguna otra cosa, Gato? No contaba con ello. Estás cansado, Gato. Tú no sabes cómo estoy. Somos jóvenes. Si no podemos trasnochar ahora, ¿cuándo pensamos trasnochar? Por lo menos déjame. Aunque todavía no ha llegado la caja de... De esto, ¿verdad? Todavía no ha llegado el envío, ¿no? Bienvenido, estás en Artículos Sospechosos. Tanaka, tu pedido está en camino. Caguen. Podemos hacer herramientas. O podemos leer aparentemente abajo y los videojuegos. Puede que también. Sí, podemos ver el DVD, videojuegos. Leer, que tenemos un montón de libros. Tenemos que empezar a sacar los libros del resto de las personas del equipo. Estudiar no nos sirve de nada, pero leer debemos tener libros a lo mejor interesantes. ¿Qué me faltaba? Podemos limpiar el plan. Podríamos hacer curry, pero a lo mejor eso es para la próxima vez. Deberíamos hacer herramientas de infiltración que nos sube destreza y creo que el destreza es una de las cosas que nos faltan. Voy a comprobarlo de verdad. Curry. A ver, solamente tenemos el jefe para enfrentarnos. Tenemos PE para el jefe. Para el siguiente palacio ya no tanto. Dejarme ver las estadísticas y lo solucionamos. Por cierto, no hemos pensado... Coraje y destreza. Definitivamente herramientas sería una buena opción. ¿Qué trajes llevamos y a quién llevamos en el equipo para el palacio? Irlo pensando. ¿Qué hacemos? ¿Herramientas? ¿O leer? ¿O ver películas? ¿O yo qué sé? ¿O meter la cabeza en la fuente de chocolate? ¿Qué no podéis ver por el chat? ¿Os fastidiáis? ¿Leer? Puede que tengamos algo de coraje. Algún libro que dé coraje, quiero decir, vamos. Vamos a ver qué libros tenemos. Cogeré uno de evidentemente que me suba la estadística que necesito, una de las dos. Esto me da coraje, el problema es que son tres capítulos, no lo puedo terminar en un día. Esto, el conocimiento, ya no me hace falta. ¿Dardos? ¿Podría ser interesante? Nada. 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 Puntos de pesca, a lo mejor si fuera, pero no. Muchas guías. Libro de citas, de grandes famosos. Ah, conocimiento, cagüe. Tenemos uno de historias de fantasmas para el coraje. Libro de texto muy usado. ¿Aumenta la eficacia al estudiar? ¿Cuándo hemos comprado esto? Lástima que tengamos el conocimiento a tope. La historia de fantasmas no la puedo terminar en un día porque sí que he leído el libro de estudiar otras cosas. De leer mejor. Claro que también tenemos una revista de adultos, así que... Pero no vamos a leer fantasmas. Ahora, no tenemos ningún libro que suba la destreza, hay que hacer herramientas por huevos. Pero mientras vamos a leer sobre fantasmas. Muy bien, yo me voy a casa. Y luego vimos un fantasma. ¡Oh, Dios mío! Oye, estúpido gato, has vuelto a hacerlo de siempre. Tener puesto... La culpa es del gato, que esté puesto en automático seguro. ¡Hala! ¿Por qué estás leyendo eso? Bueno, mientras no lo leas en voz alta... No te pueden hacer daño los fantasmas impresos en tinta. Te queda tiempo para leer, sigamos un poco más. Había palabras en la pizarra del colegio abandonado. Tiene que ser un colegio abandonado. Siempre es un colegio abandonado o... O una... Unos baños termales abandonados, una posada antigua y cosas así en Japón. ¿Ya te has acabado de encuentro fantasmales? Es más una revista que un libro. Uf, a mí esas historias me dan un poco de miedo. No me las cuentes, ¿vale? Aunque pareces mucho más de fiar a que lo has leído. ¿Seguro? Son tres puntos, vale. Aún así no somos suficientemente valientes. No ha subido de nivel, eso es todo, ¿no? Hay que ver el... Bueno, sea mejor que nos vayamos a dormir. No es sano acostarse tarde. Lo peor que puede pasar después de haber leído esto es que sueñe con el tío de las narices. O sea que... Tampoco pasa nada. Unos 64 de la gente piensa que somos pantalones cortos. Me parece bien. Los martes también van juntos. Tenemos que acosarles nosotros ahora a ellos, ya que ella ya no le acosa a él. No me lo puedo creer. Sigue estando loca, desgraciado. Vamos a comer después de clase. Tengo cupones del Big Bang Burger, pero supongo que no deberíamos volver, ¿no? Las hamburguesas no tienen culpa. La vaca asesinada no tiene culpa de que el otro acosa a sus trabajadores. Podría ser peor, podía cocinar desnudo. O mejor. No lo sé, seguro. Paso, he oído que te va a dar un episodio de descontrol si comes allí. ¿No murieron los rivales de Okumura en circunstancias extrañas? Puede que le hicieran hamburguesas envenenadas. Menudo desgraciado. A ver. Tener una cadena de restaurantes de hamburguesas no significa que comas hamburguesas. De hecho, lo más probable es que no hayan comido una hamburguesa en su vida. Puedes vender esas cosas, pero vamos, no estás tan loco como para metértelas en la boca. ¿En habiendo caviar? Yo he votado a Okumura en la fansite. Dejad de llamarla así. El deber de la salud del fantasma es castigar a los malos. Espero que se encarguen pronto de él. Estamos en ello. Voy a enviar hoy la tarjeta. ¿Gente quiere quedar conmigo por el móvil? ¡Oh, mierda! ¿Cambio de planes? ¡Cambio de planes! ¡Cambio de planes! Solamente hay dos ocasiones en las que no he enviado la tarjeta el primer día. La última vez porque tenía que hacer no sé qué. Pero es que el tontolaba este quiere quedar y nunca quiere quedar. Por fin se ha desbloqueado. Perdón si es repentino. Pues sí que lo es, sí. Tenía que estar enviando una tarjeta. Oye, ¿podríamos enviarla y quedar también? No, o sea... Al fin y al cabo al palacio hay que ir mañana, pero el juego no me deja. ¡Tú! ¿Qué ha pasado? ¿Te habías metido la cabeza debajo de una piedra o algo? ¿Habías escondido como los avestruces? Siento escribirte tan de repente, pero necesito que me des tu opinión sobre algo. Me gustaría tratar de los detalles en persona. ¿Tienes un rato? Siento que el vínculo nos ha jodido que se fortalecerá, macho. Todo el verano, oye. No haciendo ni el huevo. No tenemos que habernos dado tanta prisa con este, oye. Ya ni me acuerdo de qué iba. Bueno, sí me acuerdo de qué. ¡Uh! No sería genial que la gente no tuviera que sufrir o no sé qué historias. Y de repente estoy investigando ciencia cognitiva que eso solamente va a poder llevar a cosas definitivamente buenas. Cosas definitivamente buenas van a ocurrir. ¿Entonces qué? ¿Quieres pasar el rato con Maruki? Sí, ¿por qué no? Perdón, le he dado a que no. Sí, 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 de verdad que sí. Gracias, me alegra contar contigo. Eso ya lo veremos. El problema es que eso es un tío complicado. Mientras no sean logaritmos neperianos, yo estoy bien. Tampoco quiero que vuelvas tarde a casa. ¿Hablamos en el Leblanc? Vale, ¿desde cuándo sabes que yo vivo en el Leblanc? ¿Te lo he contado yo? ¿O fue porque el otro día fuiste allí? ¿Cómo sabías que vivo allí? Bueno, tendrás que hacer este personal del claustro, supongo que... Bueno, ahora mismo, muchas gracias, de verdad. No te he dicho que sí. Bueno, te he dicho sí, pero no te he dicho el Leblanc que sí. Me siento haber venido sin avisar. ¿Quieres curry o café? Tú me das golosinas. Yo te doy curry o café. Es lo único que hay. Literalmente no existe otra comida aquí. ¿Te gusta el café, eh? Pues ya haces fantástico. No me queda tampoco mucha alternativa. Es como... Es lo que hay. ¿Tengo eso o roer el gotele de las paredes? Una de dos. En este caso me refería al curry porque es comida, pero lo mismo me da. ¿Querías hablar? ¿Otra taza? También tenemos curry. Curry. Solo curry. Y café. Curry. Mierda. Me encantaría, pero creo que mejor me abstengo. No es una opción. Estás bajo mi techo, te comes mi curry. You see. Voy a dejar por escrito... La investigación de la que te he hablado. ¿Y necesitas mi ayuda para eso? ¿No sabes escribir? Te he avanzado, muchas gracias a ti, pero ahora mismo estoy estancado. Nos ha jodido Mayo con las flores. Igual que nosotros contigo. ¿Qué has estado haciendo? Perdona que te moleste, pero te agradecería si pudiéramos hablar de esto otra vez. Claro que sí. Trato hecho. No me apetece. Ya teníamos un trato contigo. ¿De qué va esta movida? Además, tú sí que tienes nivel 10, no nivel 5 como la otra. ¿Posea? ¿Posea? Trato hecho. Gracias. Gracias. Dejando cosas aparte, nada más que para quedar contigo. Dame más puntos, por lo menos. Muchas gracias. Confío mucho en ti. Poyeces. No se nota. Dame más puntos. Para entender mejor las emociones, he encontrado una forma de ayudar a las víctimas de un trauma. ¿No te dedicas ya a eso? ¿No eres psicólogo? Ya te dije que ese era el propósito de mi investigación, ¿verdad? Este proyecto ha llegado tan lejos gracias a ti. No hemos hecho nada. Me he comido un chicle tuyo, creo, y ya. Y hablamos de nada. Hablabas tú. Pero me ha surgido un problema que quizá no tenga solución. ¿Has probado a desearlo muy fuerte? A veces funciona. Aunque la investigación avance. Aunque descubramos cómo curar milagrosamente heridas emocionales. Tal como están las cosas, solo podría salvar a mis conocidos. ¿No basta con eso? Al fin y al cabo, ¿necesitas más? Al fin y al cabo eres psicólogo. Tu trabajo también es conocer a la gente que viene a tu consulta, ¿no? Tienes que meterte en su vida. Por tanto, ya son conocidos. Por tanto, ya te vale, ¿no? ¿No? ¿No vale con eso? Supongo que sí. Mejor eso que no salvar a nadie, pero no me sentiría satisfecho. Es que hay muchísima gente que sufre y que no es capaz de verbalizar el dolor y soltarlo. Sigue siendo tu trabajo. Vivimos en un mundo duro y cruel. Y hay tanto que podríamos hacer para enmendarlo. Lo he dicho más de una vez. El orientador me lo deja todavía más claro. Creo que nuestra manera de hacer cosas no es suficiente. Calla y bébete el café. En el fondo siento que no es suficiente ayudar a mis conocidos. A unos pocos entre millones. Quiero ayudar a más gente a superar su sufrimiento. Lo quieran o no. El dolor arremete contra el corazón. Técnicamente no es cierto. De múltiples formas, pero podemos intentar tratarlo de muchas otras. Como ya he dicho, hay gente que necesita ayuda, pero no puede pedirla ni compartir su dolor. Por mucho que comprendiéramos el corazón y que lográramos mitigar el dolor, no creo que fuera suficiente para acabar con un trauma que me di cuenta hace poco. Y me di cuenta hace poco. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Es una cuestión complicada. Puedes ríndete. Lo de decir corazón todo el rato es para simplificar más las cosas, pero queda un poco infantil. Decir corazón para arriba, corazón para abajo. Y adultos, adultos, adultos. Lo de los adultos me remata. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién tengo que matar? Indícame en la dirección. Yo no he podido sacarme esa pregunta de la cabeza, pero no tengo respuesta. Es algo inusual. ¿Cómo que es algo inusual? Ah, quiero solucionar todos los problemas del mundo. Ah, ¿qué hacer? No se me ocurre nada. ¿Cómo es posible que no se me ocurra nada? Si pudiéramos indagar en todos los corazones, comprenderlos y eliminar las causas del dolor, como los coágulos, porque otra cosa, arritmias, tal vez, sigue sin ser el corazón, pero vale. Me parece algo más propio de un sueño. Te lo diré bien clarito. La orientación no es cosa de un día. Hay mucha gente a la que escuchar. Ojalá fuera posible entender la cognición de todo el mundo de una forma más rápida y precisa. ¿La cognición de todo el mundo? Oye, yo no hago horas extra en Mementos. Vas tú si te apetece. Yo paso. Y lo más importante. ¿Qué es eso de Mementos? Ya va siendo hora de que nos lo expliques. Mementos es el palacio de todo el mundo. No me guisques en Mementos. Piensas que es una especie de inconsciente colectivo. Te puedo presentar a José, pero yo paso de, ya digo, de volver a... Si tengo que buscar algún otro coleccionable, lo buscas tú. Déjalo, tampoco entenderías eso. Pues repito que sería imposible... Oye, tú, no estés hurgando en mi introspección. Repito que sería imposible estar al alcance del ser humano entender todos los corazones. Eh, polleces, ¿he dicho algo malo? Que te bebas el café, hombre. Todos los corazones comparten algo. Generalmente que tienen cuatro secciones y... Las venas y arterias que salen de ellos son las mismas. ¿Y si estuvieran conectados? Los corazones. Podemos irlos sacándolos de uno en uno y a lo mejor hacer una especie de collage con todos ellos. A lo calima. Todos los corazones comparten algo. Ya digo, su estructura básica, salvo alguna malformación extraña. Eh, sí, hay factores en común. Sigue sin ser el corazón. Pero vale. No, un momento. Tienes razón, madre mía, tienes razón. Eso es, polleces. ¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? El inconsciente colectivo. Si los corazones se conectan en el inconsciente de los sentidos también. Vale que hayas estudiado sobre la ciencia cognitiva esta inventada, pero no estás intentando aferrarte a algo que no sabes realmente si existe, si puedes acceder a él. Y que es más un concepto que otra cosa, el inconsciente colectivo. Suena un poco a patraña, que es que te diga, pero vale. Y que los sentidos también, porque lo digas tú. ¡Ah, qué sencillo! ¿Cómo no me habré dado cuenta antes? ¡Sencillísimo! Ya, si combino esto con la teoría que busco verificar, la ciencia cognitiva es la clave. ¡Cálmate! ¿A qué viene eso? ¿Ciencia cognitiva? En serio, ¿la P? ¿Por qué? Suena a pseudociencia cognitiva, que te diga, pero vamos. Patrañas, como iba diciendo. Esto no nos... Hace saltar ninguna alarma en nuestra cabeza. Oye, a lo mejor deberíamos mencionarle esto a... Futaba... O a alguien... Que sepa de ciencia cognitiva. Oye, hay un mamarracho que no ha visto un pain en su vida. Que creo que quiere hurgar en las mentes de la gente, ¿no? Tal... Vea. ¿Ah? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué asumes que sé que es la ciencia cognitiva? Que es una cosa que deben conocer cinco personas en todo el mundo. A un estudiante random. Vaya, no te lo había dicho. Estoy investigando la ciencia cognitiva. Ay, lo siento, tengo que irme. No explica qué coño es la ciencia cognitiva. Me ayudaría a saber qué demonios es, porque tiene que ver con lo que hacemos. Debo dejarlo por escrito ahora que lo tengo fresco. Hurgar en las cabezas barra corazones de la peña. Guay. Sabía que valdría que con un post-it tienes suficiente espacio para escribir eso. Sabía que valdría la pena hablar contigo. Gracias, polloces, te permito que te compensaré. Dame una ventaja, si eso es cierto. Siento que Moruki me está muy agradecido. Dame una ventaja, hombre, y te creo. ¿Ves? No, no te creo. Algo, algo tramas. Consejero, maravilloso. ¿Para ganar la número uno? Interesante. Bueno, tengo que ir tirando, nos vemos. ¿Por qué me ha hablado de forma tan casual de la ciencia cognitiva? ¿O él sabe que yo sé que eso es algo... ¿Qué sé? ¿O...? El juego sabe que lo sabemos y por eso no aún da más, pero... El personaje no debería técnicamente saber que yo sé lo que es la ciencia cognitiva esa. Ah, sí, dame más puntos, por amor de Dios, que me has dado muy pocos. Eh, polleces. Lamento haberme ido tan rápido. No te has terminado el café. Ni lo he apagado, por supuesto, claro. No cuestiones el guión ya, pero el juego quiere a veces que leamos entre líneas y a veces que no, así que... Tranquilízate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué respiras así pervertido? ¿Se ha ido corriendo a casa o...? Está muy orgulloso de lo que ha deducido en nuestro bar y no podía esperar a celebrarlo. Darse un homenaje. Ok, ¿te estás tocando? ¿Cómo? No, no es eso. Estaba tan contento que he corrido hasta la estación, pero no sabía que estaba en tan mala forma. Sí, seguro. Bueno, me has ayudado a darme cuenta de algo. Tenía la respuesta delante y no la veía. ¿Ah? Me... He de concentrarme en mi artículo. Me has ayudado mucho. Debo terminarlo por ti. No, por mí no lo hagas. A mí me da igual. Si quieres hacer algo por mí, puedes ayudarme a limpiar el trastero este, macho que todavía tenemos sacos ahí que no sé de qué son. En serio, muchas gracias. Chao. Oye, ¿y los puntos? Oye, dame mis puntos. A mierda, le hemos llamado pervertido. ¿Será posible? Ah, era necesario. Disculpad que os escriba a estas horas. Sí, ya lo sé. No he enviado la tarjeta. Mañana. De mañana no pasa. Salvo que el psicólogo quiera quedar otra vez, pero lo dudo. Dos días seguidos no suele pasar. Me disculpo de corazón por lo sucedido en este caso. ¡Qué formal! Parece una persona muy meticulosa. Pero es como si de alguna forma tanta formalidad nos distanciase. Somos compis, Haru. Eh, fuka, no la llames Haru, sabes que es mentira. No seas tan seria. ¿Compis? ¿Somos compis? Compis. ¿Sigue usándose esa palabra o la han quitado ya del diccionario? ¿Ha llegado a estar en el diccionario alguna vez? Somos coleguillas. Soy una nueva, debo actuar con respeto. Es algo a lo que apenas prestamos atención. No hables... Por los demás. Además, ya eres una de los nuestros. Gracias, Mako. Mako. ¿Me hablas a mí? No conozco a ninguna otra persona que tenga. Lo siento, me ha traicionado el subconsciente. No, si tienes que buscar una excusa, he pulsado enviar antes de escribir la última parte de la palabra. Pero me alegro mucho de haber hecho amigos de mi edad. No te preocupes, se agradece el toque personal, la verdad. Genial, espero que seamos mejores amigos, Mako. Ya tienes un ataque combinado juntos, ¿qué más quieres? Uy, perdón, me he dejado llevar. Ah. Otro informe mío, ¿de qué...? ¿De qué estás hablando, Missima? No lo conozco. Tengo que regatar otro informe. No podré enviar esto por la noche, ¿verdad? Tienes un rato... Ah, que quieres quedar conmigo. ¡Ja! Pringao. Este por ahí. Bueno, ya veremos, pero... A ser posible, no. Podemos quedar con alguien por la noche, ya que... Hemos perdido el día. Coño, Sojiro quiere quedar. Qué raro. El tío de la tienda de armas también. La pitonisa también. Creo que tengo una persona suya en contra de mi voluntad. Missima. Ahora está en Akihabara. Por supuesto que está en Akihabara. No podía estar en otro sitio. Atardao. Pitonisa, Sojiro, Missima... La reportera... O Sojiro, o... Pitonisa... Creo que lo he dicho todos. Ah, el de la tienda de armas. Personas. Las personas después. A ver... Sé que no es hiper eficiente, pero necesito personas para el jefe. Así que no voy a sacar a posta personas para enlaces sociales cuando no hemos hecho el jefe aún. ¿Qué tenemos que hacer el jefe? Que no se nos olvide. ¿Sojiro? Creo que Sojiro más. Pues Sojiro. Tú, veste por ahí. Vamos a quedar. Que no quedamos nunca, tío. Tú también. ¿Qué hago con ese hombre? Echarlo a patadas. Uf, qué dolor de cabeza. Ah, no. Te refieres al tío o cuidador de Futaba. Estaba pensando en el tío este piojoso que siempre está por ahí dándonos por saco, macho. Todos los días. Además, en el sitio de nuestros kuzigamas. Sojiro parece preocupado por el tío. Ah, sí que es tío de Futaba. ¿Puedo meter las naces en el problema que tienen Sojiro y Futaba? Adiós. Dime que he conseguido comprensión angelical de la hostia. Bien. Somos gentilhombres. Eh, parece que tienes algo que decir. Sí. Patada en los cojones. Ante la duda, patada en los cojones. Mi gentileza super guay me lo dice. Siento que el vínculo con Sojiro se fortalecerá. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Claro que sí. Dos contra uno. Podemos con él. A por él. Bueno, parece que no vale la pena preocuparse. Ayúdame a limpiar. Futaba. ¿Qué pasa? Venir aquí tan tarde no es propio de ti. Hace muchas cosas que no son propias de ella últimamente. ¿No te has dado cuenta que le hemos trastocado el cerebro barra corazón? Ya te lo explicaré. Si quieres saberlo, si tienes mucha curiosidad, ¿has visto la película de Indiana Jones? La segunda, creo que es El templo maldito, no me acuerdo. En la que hace un tío calima, pues va por ahí la cosa. Sojiro, mira. La información bancaria de mi tío, transacciones, estado de crédito, todos sus trapos sucios. ¿Cómo has conseguido eso? Hackeando, obvio. Está hasta el cuello de deudas. Es imposible que nos ganen un juicio con toda esta información. Esto es un delito. Zenutria. Uh, Zenutria. ¿Sabes qué? No me gusta cuando Ryuji utiliza expresiones así, pero Zenutria tiene un no sé qué. Tiene un yenesequa. Que además cuando le dice Sojiro también es mejor. No podemos usarlo en un juicio. Pero... Siempre he sabido lo de sus deudas. No va a intentar recuperar la custodia, así que no vuelvas a hacer tonterías como esas, ¿vale? Pero, Sojiro. Solo me lo he hecho por todas las cosas que te ha dicho. Sobre eso he estado pensando. Hablar de la verdad, no estuve ahí para ayudarte. Así que ya sabes, puede que haya un lugar mejor para ti por ahí. ¿Un sitio mejor? ¿Acaso no debería estar aquí? ¿Solo soy una molestia? No, no es eso. Pero si puedes hackear la cuenta de un banco de alguien, oye. Por lo menos puedes mantener el restaurante a flote. No, no es eso. Tú tampoco me quieres, Sojiro, ¿no? Pero, ¿de dónde ha salido esta escena? No la recordaba. No quería decir eso. Solo pensaba que podría ser lo mejor para ti. Está bien, aún me quedan anime, remona y todos los demás. Yo me piro este año y el gato no sé quién se va a quedar con él. Tú puedes quedarte aquí jugando con tus estúpidos granos de café. No te metas con el café. Quiere más al café que a ti, pero... Qué forzado, ¿no? Os quiere mucho más de lo que me quiere a mí. Tiene sentido, después de todo, fuiste vosotros quienes le salvasteis la vida. ¿Cómo sabes cómo lo hicimos o...? ¿En qué me he equivocado? Hice todo lo que pude para cuidar de Futaba. Y mira cómo he acabado. Tiene 15 años. Tiene las hormonas saliendo locas. Déjala. Me dije a mí mismo que ya era el motivo por el que seguía preparando el curry de Wakaba. El auténtico motivo es que no sabes más recetas, ¿a que no? Pero en el fondo creo que solo era una excusa para mantener las distancias. La verdad es que el café y el curry que tanto gustan a la gente no son más que excusas. Puede que tengas razón. Eso no es verdad. Pues están buenísimos. Es imposible que después de nueve meses o el tiempo que haya sido, no, menos, cinco meses a lo mejor, solamente comiendo curry y café todavía te sepan a algo. Es imposible. Necesitas cambiar de comida de vez en cuando para que el paladar distinga. Están buenísimos. No sé si es realmente la respuesta adecuada. Eso es porque he pasado más tiempo en esta cafetería que intentando hablar con Futaba. No voy a fumar fuera, a ver si me relajo un poco. Lamento pedirte esto, pero podrías ir a buscar a Futaba. Debería irme arriba. Anime R. La R es de relaciones públicas, como todo el mundo sabe, y vamos a hacer lo propio. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pica? ¿Estás bien? ¿Te has tranquilizado? ¿Quieres hablar? Son más psicólogos que el psicólogo ya, pero esto ha salido también de la nada. Así de repente, ¡ah! Así, mira, no podemos usar esto en un juicio. Eso es que no me quieres. ¿Qué? ¿Cuándo? No hablas... En tu enlace social no tenías algo de... Da igual. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿O no? ¿Tú sabrás? ¿Sabes? Mi madre hablaba mucho de Sojiro cuando yo era pequeña. Sobre lo bien que hacía el Cur y lo interesante que era hablar con él, lo recuerdo todo. Tantas cosas recuerdas, ¿eh? Que no recordabas hace unos días. Bueno. ¡Ea! Incluso recuerdo cómo sonreía cuando hablaba de él. A mi madre le gustaba mucho Sojiro. Creo que es la perilla. Estoy bastante seguro de que es la perilla. Esta noche he dicho cosas muy crueles. Un momentico. No es su culpa que mi madre haya fallecido. Y tampoco es su culpa que me apartara del mundo. Y por mí Sojiro ha perdido un montón de dinero. Jaquea un banco. Pega un golpe de los gordos. Pensaba que podría quedarme aquí. Con él si el jaqueo funcionaba. Vamos a hablar con él. Deberías contarle eso. Sois un dúo bastante raro. Lo recuerda ahora todo. Pero sigue diciendo que Sojiro no lo quiere. Aparte dice la parte esa de su palacio. De... Ah, no. Mi madre se suicidó por mi culpa. Salvo que no. Espera. Ahora recuerdo que no se suicidó. Y aparte me quería un montón. A lo mejor ya digo. Lo podrían haber llevado de una manera. Es complicado. De otra manera. Pero es complicado. Pero... En lugar de... Recuerdo todo es... Ahora lo recuerdo todo. Nada más que con cambiar eso ya... Es mejor. Con que haya... Que empiece a recordar las cosas después del trauma. No lo dejan del todo bien claro. Y bueno. No sé. Sois un dúo bastante raro. A lo mejor podéis dedicaros a la comedia. Creo que eso lo he aprendido de él. No. Tú eres rara de otra forma. Es que es Sojiro. Futaba, ¿eh? Puedo entrar. No son puntos. Pero claro. Futaba no sé si me va a dar puntos en este enlace. Que es el de Sojiro. Ah, sí. Sojiro, yo... Lamento mucho todo lo que te he dicho. Todo lo que he dicho. Y si a ti te parece bien, me gustaría que te quedaras conmigo para siempre. Para siempre. Bueno, también he dicho que a lo mejor le convendría no estar aquí o algo, pero... Que tampoco tenía mucho sentido. Para siempre... No te lo tomes al pie de la letra. Sé que puede ser más divertido vivir con gente de tu edad como Anime R. Pero te prometo que haré todo lo posible para ver las cosas desde tu perspectiva. Bueno, ¿te quedarás conmigo? Se supone que es una especie de petición. ¿Te pasa algo en la chola? Oye. Deja de reírte. Es tan agotadora como siempre. Oye, Sojiro. Sé que te he causado muchos problemas, pero me quiero quedar. Sigamos viviendo juntos. Es una forma rara de decirlo. ¿Utavo? Lamento no haberlo dicho antes. Ay, gracias por acogerme... Por acoger a alguien tan horrible como yo. ¿Estás segura de que soy la persona correcta? No querría estar con ninguna otra. Fuera de contexto suena raro. Y en Japón hay problemas con esto de las diferencias de edad. Lo has dicho sin dudar. No te pongas a lloriquear si te acabas arrepintiendo. ¿Sabes qué? No voy a dejar que te arrepientas. Si le consientes todo, yo creo. O sea... Ha dado... No creo que se arrepienta. Si necesitas ayuda, dímelo. Puede que no sea el mejor, pero estaré ahí para protegerte. Y puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras. Incluso para siempre. Sí, eso haré. Para siempre. Y me muero de ganas de vivir contigo también, Anime R. Yo me voy a finales de año, recordarlo. O principio del que viene, vamos. Pero para el caso es lo mismo. ¿Qué año es siquiera? 2000XX sigue sin significar nada. Ah, ya casi empieza el programa. Esta semana sale el director. Me las piro, adiós. Bueno, esto ha sido bastante inútil, ¿no crees? Toda esta escena. Pensaba que iba a aparecer el tío y teníamos que pagar una paliza. He sido un tonto. Toda mi vida he estado eligiendo el camino fácil para evitar conflictos como este. No defendía a Wakaba a pesar de que sabía que algo iba mal. Y tampoco te defendía a ti. En vez de eso, solo te di la lata con que no se puede luchar contra las leyes de la sociedad. Y que deberías aceptar lo que la vida te da. Oye, si quieres montar una revolución, yo me apunto. Pero no eran más que excusas para justificarme a mí mismo. Me dieron el camino fácil que tanto buscaba. En lugar de perder el tiempo con el café, te debería haber estado enseñando más a no repetir... No, te debería haber estado enseñando a no repetir mis errores. Que lo del café me parece bien, pero si me enseñas a hacer el curry mejor para hacerlo en los palacios, a lo mejor me viene bien. Ya estoy otra vez dando la chapa, pero siento que he conseguido superar mucho hoy. Gracias por hacer que me dé cuenta de lo que de verdad importa. Siento que mi vínculo con Solleros está fortaleciendo. Ahora vámonos al jefe de una vez. ¿Por qué todo el mundo sube pero no quiere darme ventajas? Se están relajando mucho ya esto. Hay que empezar a pedir ventajas o esto de subir de nivel no me sirve de nada. Es de boquilla. No son subidas de nivel de verdad. Hemos tenido revelaciones super guays, hemos tenido un momento emotivo y todo, y no me terminas ahí la guinda, es ponerme ya una ventaja guay. Que así no se hacen las cosas, Sojiro. Protagonista, ¿dónde estás mirando? Porque a Sojiro no. ¿Estás con la mirada perdida en el infinito, cabrón? Yo estoy prestando atención regular, pero tú cero. Vale, será mejor que me vaya a casa yo también. Duérmete temprano, no quiero que te las noches. Y el tío ahí, mirando a la nada. Sabemos que nos ha dicho algo, hemos asentido con la cabeza, pero como si no. ¡Ey, más gentileza! Espera, la gentileza la subimos ya, ¿verdad? Necesito la gentileza al máximo para hacer esto. ¿De qué me sirve que me des gentileza? Y el tío sigue ahí, ¿no? Mirando a la nada, en la inopia absoluta. Oye, ¿puedes hablar? He vuelto a hablar con Futaba. Con la relación tan estrecha que teníamos, no sé cómo he tardado tanto, pero... Nos hemos sincerado. Pues a ver, ahora ya no aparentamos a una familia, sino que lo somos. Y todo porque nos ayudaste a conectar, así que gracias. Nosotros estuvimos ahí paraos, no hemos hecho nada. Y luego diré, espera, ¿qué estabas diciendo? Me alegro mucho. De nada. Ahora te sientes como un padre. ¿Puedes dejar de tenerte a lo mejor las citas a casa? Va a ser raro, ahora. Me alegro muchísimo. Delto. Sí, esto. Oye, ¿y los puntos? Escúchame, leches. Que hasta me estoy poniendo rojo. ¿Qué estoy haciendo? Anda que ponerme a hablar de mis sentimientos con un chaval. Bueno, aunque tú no eres un chaval cualquiera. En fin. Cuelgo, que aún me queda algo de dignidad. Nos vemos mañana. Oye, ¿y mis puntos? ¿Será posible? No me lo puedo creer. Ni puntos, ni ventajas, ni nada. A lo mejor Sollero la siguiente no sube directo. Caguen. Parece que el vice... Que el vice director está al borde del precipicio. No sería el primero que se tira del tejado en el Estuduto Este. El vice director le ha retirado la carta de recomendación a una de mi clase. El vice director habla demasiado últimamente. Me tiene hasta las narices. Si no ganamos la próxima vez, nos las harán pasar canutas. ¿Cómo que ganar? Oh, no. Oh, no. Se acerca otro torneo, pero nuestras posibilidades de ganar son nulas. ¿Torneo de qué? De bailoteos de esos que hace la del lazo, ¿a que sí? No me digas que hay un evento con la del lazo ahora, que quiero ir al palacio. La obra del autor checo. ¿Crees que los ladrones fantasma planean algo para Okumura? Que iba a haber ido. De verdad que iba a haber ido. Pero es que el psicólogo... Teníamos cita con el psicólogo. No es cosa mía. Estaba programada ya. ¿Qué es muy importante en la historia de la literatura? Pues fue la primera que incluyó la palabra robot. Hay que despertar su corazón. Las empresas podrías tendrían que quebrar y punto. Joder, pa' un día que me retraso. Madre mía. Sois más exigentes que nada, estúpido Japón. Lo de las fechas lo tienen muy... Las fechas límite están demasiado. Ya voy, voy, voy. Oye, que estáis en clase. Dejad de hablar de Okumura y los ladrones fantasma. ¿Será posible? Polleces. Espero que estuvieras prestando atención. Sí, que las hamburguesas y eso. La palabra robot proviene del checo. ¿Pero en qué zona de Europa está la República Checa? Yo qué sé. Norte, centro, suroeste. Sur o... Suroeste. En España. ¿Eh? Tenemos la República Checa aquí y no me había dado cuenta. Centro de Europa. Eso es. La República Checa está en el centro de Europa. La palabra robot procede de la palabra checa robota. Pero esta pregunta no era así en el original, me parece. De hecho, la parte en la que hablaban de Okumura creo que tampoco ocurría. Proviene de robota y robota significa trabajo forzado. Mira qué oportuno todo y qué bien nos explican de qué iba la... Nos explican de qué ha ido el último palacio. Maravilloso. Trabajo forzado no significaba esclavo o algo así. Robot. Esclavo, eso es. No trabajo forzado. Que yo sepa significaba esclavo, robot. O algo similar. ¿Ahora de verdad sabía eso? Pero esa pregunta sí la teníamos, pero... Pero creo que nos preguntaban qué significaba y supuestamente significaba esclavo. A lo mejor debería pedirle los apuntes. Vaya, debe ser un genio. Calla, gato. No, me sube inteligencia esto. Podemos haber respondido mal. Podemos haber respondido España. Vale, no importa. Existir solo para hacer trabajos forzados. Hasta la etimología es desoladora. Se podría decir que no somos tan diferentes. Tenemos que trabajar para vivir o vivir para trabajar en Japón. Kawakami parece cansada. En fin, si Okumura no ve a los demás como personas, despertemos su corazón. Que ya voy. Que voy de verdad. Que estoy yendo ya. De hoy no pasa. Si el psicólogo quiere. Por Dios, necesito ir al palacio. ¿Por qué tantas prisas ahora? Oye, polleces. ¿Qué piensas hacer después de clase? Cosas. Si tienes tiempo, yo siempre estoy encantado de hablar sobre mi investigación. Luego te lo digo. Esperar, 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 esperar. Por lo menos queda algo bueno en este instituto. La forma en la que ha muerto el director mientras estábamos de excursión es una auténtica pena. ¿Habrá algo con lo que me anime un poco? Ve a comprarte aroma refrescante al centro comercial subterráneo de Shibuya. Con eso se fumarán las malas vibraciones al instante. Qué natural les queda. Madre mía, qué envidia me dan. Están hechas para la publicidad. Es una especie de terapia aromática, ¿no? Pues me vendrá de perlas. Son magníficas. Siguen siendo anuncios integrados en clase. Es maravilloso. No sube este nivel. Que te den por culo. Cuando tenga tu persona iré. Vamos al palacio. Esta que me quiere subir. Esa sube además. Hace tiempo que no subía. Esos son todos. Vamos al palacio. Que os den por culo a todos. Ya quedaremos con él. No te he invitado todavía. Y voy a invitar a todos. Gracias por invitarme. Espera, tiene voz. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Sí, tienes que irme todos. ¿Esto es nuevo? ¿Puede ser que empecemos su enlace social antes de tiempo? Es un ataque. Puede ser un ataque. ¿Hablar de qué? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Fuka. Fuka. O gato Fuka. Que es otra posibilidad. A lo mejor no quiere hablar conmigo. Quiere hablar con el gato. ¿Hablar de qué? He saltado cosas sin querer. ¿Eh? ¿Qué ocurre eso? Cuéntame más. Esa es el gato, no soy yo. Estúpido gato. Sí, que emocionante gato ahora, pero pienso ligármela y me la tiraré en el sofá este en el que estás sentado tú ahora, para que lo sepas. No me gusta cuando actúas, gato. ¿De qué estáis hablando? Ah, sí, la estrella del chiquillo. Lo había olvidado. Ahora tenemos una habilidad especial entre el gato y Haru. Habrá que llevarla. Definitivamente tendremos que llevar a Haru al jefe. Hay que ver el hacha. Es que llamarles inútiles, por lo menos a Makoto. Técnicamente sí, debería a lo mejor hacerle ver al padre como que... Es inútil el prometido, pero el guión dice que no, así que... No era tan distinta. A lo mejor a tu padre le importas cuatro mierdas. ¿No has pensado en eso? Lo que yo decía. ¿Has estado hablando con mi psicólogo? Pues creo que es lo que quiere hacer. Esto no me suena. Esto es nuevo, yo creo. No toques con las cosas de tocar. Parece divertido. No digas tonterías. No haques sueños de la gente y esas cosas. Esto no me suena y no me gusta que no me suene. Utaba. Chitón, me tocaba hablar a mí. Ya salta el turno. En cualquier caso, si Haru ha seguido esa conversación, no hay nada más que necesitamos enseñarles. Bien, hagámoslo. También podemos hacer que se cuele el gato como ya hizo, pero... No te guiará al lado oscuro, normalmente. Guiarse por la ira no es una buena consejera. ¿Sí? Esas son las reglas. No te metas con el sistema. El sistema es perfecto. Yo es la única decisión que tengo. Yo digo cuando se va a los palacios. ¿Estarás bien? Como me quitéis este poder que tengo, ya no me queda nada en este equipo. Excepto poder fusionar personas y eso, pero no es lo importante. Sí. Es lo que yo digo, por una vez. Sí, estás bien. Podemos rir o gritar todo lo que queremos, pero solo obtenemos un golpe de esto. Todos. Estoy en cuenta de ti. No hace unos días, pero vale. ¡Uh! Paquete. Vestimentas negras y muchas cosas raras. ¡Vamos a comprar! Sí, sí, sí. Lo he comprado por comprar. ¡Uh! Ahora tengo mucho dinero. Ah, no cargaba el mapa antes. Me había inquietado. Tengo 809.000 yenes y son todos para Tanaka. ¿Vas a hacer una herramienta de infiltración para mañana? Buena idea. No, no. Oye, 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 oye. ¿Me siento estafado? ¿De nuevo? ¿Hoy es el día en el que todo el mundo se me sube a la chepa o de qué va esto? Yo quería gastarme los cuartos, que tengo muchos. Y no están siendo para Tanaka y eso no puede ser. Has leído ese libro y ya has cogido el truco, así que voy a fabricar 10, coño. ¿Y no niebla? ¿Qué hace esto? Hace que los enemigos cercanos se duerman. No está mal. ¿Podemos no hacer nada? Menos mal. Uf. De todas formas, tampoco tengo muchas cosas que hacer. Y hacer herramientas me sube la destreza, que también nos viene bien. Podemos leer que tenemos un libro que son 3 capítulos que no vamos a poder subir. Hacer cosas abajo, no lo sé. Voy a ver qué hay. Por desgracia no hay pasatiempos. Podríamos intentar hacer curry, aunque ya digo, para el jefe realmente no me hace falta. Para el siguiente palacio y puede que en momentos sí me podría hacer falta. Podemos cagar. Podemos limpiar. Podemos limpiar el local, que no lo hacemos. Podemos, o herramientas que nos suben la destreza y eso. Ahora, yo lo que quería era comprar en Tanaka, pero vamos. Hagamos herramientas al fin y al cabo, venga. Ganzúas, necesitamos un puñado. Tengo interés por la himnoniebla. Puede que cree una o dos y no las utilice nunca. Así que creamos 7, ganzúas. Tengo 99 bronces de estaño. Tengo que vender alguno de ellos. Es tontería tener 99. Ganzúas a cascoporro. Ah, pantalla de humo pensaba que no tenía. Pues hago dos himnonieblas y otra movida de las otras. Tengo un chorro enorme de objetos. Lo de mejorar mementos con el chiquillo está rotísimo. Vamos, mira la cantidad de objetos estúpidos que tengo ahí. Y la himnoniebla no la usaré nunca jamás seguramente, pero bueno. Más ganzúas. Estás mejorando mucho. Lo sé que no soco mirarte. También tengo objetos para poner un puesto, vamos. No subo la destreza ni el coraje. Venga, a dormir. No hay ningún libro de coraje. O sea, de destreza. Lo necesitaría. Venga, vamos a enviar cosas de enviar. Ah, sí. Buen mensajero de la gente. Tu suceso y su influencia global existen debido a la tiranía que riesgos a tus empleados. Así que hemos decidido que te confesar a todos tus errores con tu propia boca. Ya no se puede ser emprendedor. Pierde mucho cuando te vistes así, tío, de verdad. Impones más de la otra forma. Normal. Porque vestir de... payaso, papapitufo, Darth Vader... misterio es raro. Espera. ¿Has incluso descubierto cuándo vamos a hacerlo? Esto es diferente de lo normal. Tiene algún nervio, enviando la llamada a la policía mismo. O sea, está seguro que su corazón no será cambiado, o que se convirtió con la policía desde el principio. Como extraño que es para mí decir, puedo ver eso siendo el caso. ¡Wow! Los comentarios están llegando muy calientes, mira! ¡Los vemos! ¡Dala, los perros de士! No me importa lo que hacen los perros de士 de士 de士, mientras que aparecen, jaja. Solo hazlo rápido, LOL. No dicen lo que quieran. A este punto, lo que se preocupan es ver a los que en poder pedan la perdida. ¡Dala, esto no es un juego! Los precios y los finales han sido revestidos. Estamos empezando a ser venidos puramente como entretenimiento. ¡Pero tenemos que hacerlo! ¡No podemos albergar todo ahora! Considerando la existencia del palacio, sus deseos son realmente distorsionados. En un sentido, más antes que nos sacamos la ruta, más mejor. Y debido a la problemática acerca de la fiancada de Haru, no tenemos otra opción en el tema. Si no, entonces todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora sería solo por nada. Creo que esto es lo mejor también. Después de escuchar mi padre hablar, no vi nada en él. Ryuji y Haru están bien. Honestamente, todo lo que el público está hablando me preocupa un poco. Pero Okumura puede ser el que está detrás de los colapsos mental. No podemos dejarlo. Seguro que el tío de las hamburguesas es el que provoca los colapsos. Confío en ello. ¡Por supuesto que no! ¡Quiero saber la verdad! ¿Por supuesto que no? ¿Qué? ¿Que no podemos rajarnos o...? Estas dos respuestas no van a importar, pero bueno. Por curiosidad... Quiero saber la verdad. Pero quiero saber a quién le digo que no. Y si no, por lo menos podemos sacar la receta de la salsa. Y robar su tránsito de su palacio. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Ah, pues eso. A por ellos. Dios, los eventos de después van a tardar un ratete. Espero que no tarde demasiado, pero... Música. Y ni siquiera tengo que capturar al elefante porque ya lo tengo. Buen trabajo. Ahora, necesitamos un traje ridículo para contrarrestar su traje ridículo. Y a quién llevamos al equipo porque al final no lo hemos pensado. Traje y participantes. Música. Fuka. Sí, Fuka quiero ver su hacha más que por otra cosa, la verdad. Además, tiene combo con el gato. El problema es que si no llevo al gato, ¿quién cura? No voy a ser yo. Harugato y Makoto. Eso son muchas curas. No está mal. Oh, mucha gente dice Fuka, gato y Makoto. Oh, posea. No veía el gato. Y... Con bañadores, sí. Es una buena opción. No veo por qué no. Hace tiempo que no los llevamos. Un momento, ¿no hemos... estado en el palacio este con los bañadores? En este mismo palacio? Estuvimos con los trajes de... ¿No llegamos a poner los bañadores? Yo recuerdo que hemos puesto los bañadores hace poco, a lo mejor. Nos pusimos el del persona 1 o algo así. Nos pusimos el de... El traje de... Catherine. Pero los bañadores... Creo que los hemos puesto hace poco, pero bueno. Eh... Ya luego una temporada sin bañador. Mayordomo también. No sé. Vamos a... Los jefes no cambian la música por llevar trajes de persona que yo sepa. Los jefes tienen su propia música. Estamos todos con bañador, a ver que os vea. Sí, sí, sí. Buen trabajo. Vale, perfecto. Aunque lo tuyo sigue sin contar... Yusuke, pero vea. ¿Qué le vamos a hacer? Me he transportado donde ya estoy. Excelente. Buen viaje. Producción de armas. Creo que es aquí. Espero que sea aquí. El gato no tiene bañador, así que le pongo el traje ese, así que... que le den. Vamos a robar las cosas de robar. ¿Esto ya tenemos que estar? Sí. Incluso hay más cosas que robar. Buen trabajo, equipo. Que el viaje sea fructífero. Turutú. Oye, ¿qué es esa cosa? Pues el tesoro. Ah, no. ¡Oh, es un ovni! ¿Eso es el plato volador que Skull mencionó antes? ¿Eso es lo que están fabricando? Pronto se iniciará la secuencia de lanzamiento de la nave Utopía en el muelle de construcción. ¿Habrán cambiado esta pelea? Han cambiado todos los jefes hasta ahora. ¿Podemos luchar encima de ese ovni o algo así? Porque molaría. Todos los jefes han tenido algún cambio. Hasta ahora. La secuencia de lanzamiento comenzará cuando se recupere el núcleo principal... ¿La nave Utopía? Proyecto Fuga Utopía. Sí que se referían a esto. Mi padre dijo que iba a ascender en el mundo de la política. Ya, pero esto no es ascender. Esto es... ¿Flotar? Incluso su empresa no es más que un punto de partida. Eliminará este lugar por su Utopía. Espera, si se pira no podemos obligarlo a que hable sobre las desconexiones. Se pira a donde estamos dentro de su cabeza. No puede salir de su cabeza. Tienes razón, hay que darse prisa. Creo que ahora podemos adentrarnos más. Gato, ¿tú puedes transformarte en una especie de... nave espacial o algo? ¿No? Por perseguir a la nave, por si se va. Claro que Futaba tiene su propio ovni. Con tentáculos. Siempre podemos montar ahí, pero no estoy seguro que me apetezca mucho. Certaines áreas pueden ser cerradas o destruidas. Repito, la secuencia de lanzamiento de emergencia será pronto activada. Todos los personales están invitados a evacuar inmediatamente a una zona segura de la zona. ¿En el mundo? No hay tiempo para ir. No hay tiempo. Necesitamos a correr. No hay tiempo. No hay tiempo. Necesitamos a correr. No hay tiempo para ir. Ya nos queda mucho tiempo. ¿Diez minutos? Puedo ir andando. Diez minutos. Quieren que no robe cosas. ¿Quién crees que soy? ¡Uh! Drone ovni. Ahora va a haber combate seguramente durante este límite de tiempo, pero aún así hay que robar todo lo que podamos. Es más dinero Aún puedo tener más dinero que darle a Tanaka Estúpidos de Alex Son azules, los va a matar su padre Maldita sea, conocen mi único punto débil ¡No, no, no! Quiero coger el objeto, quería pasar de él Muérete rápido, por favor No son tan débiles como esperaba Siko y Frey Me van a reflejar, pero es un Riesgo que estoy dispuesto a Sufrir Por favor, moriros rápido O darme dinero ¿Hay tiempo para robarles? El tiempo sigue corriendo Eh, mira, pose de Noir que sale poquito Maravilloso, continuemos Ahora sí Esto es lo que yo quería, no lo otro Luchar no quiero Aquí no hay nadie No has visto absolutamente a nadie Soy más rápido que él ¡Dios! Lucha Pero no veo la forma de avanzar Ah, no, mis queridos Penes eléctricos Débiles así Si les ataco Creo que van a tener Creo que me van a stunear Porque son eléctricos No lo sé Se les meto cuerpo a cuerpo Así que prefiero no hacerlo Usa hipnoniebla ¡Nunca! Eres tíos objetos que he creado ¿Quién es que soy? Los objetos están Para quedarse guardados Es mío y está en mi bolsillo muy bien Vale, el caso es que no era por aquí Podría no haber luchado Pero claro, el tesoro es el tesoro Macho, ¿en serio? Sí, no recordaba este pasillo Lo mejor es evitar combates necesarios Retiremos nos y debemos otra estrategia ¿Me tomáis el pelo? Son dos nada más De eso no, no tenemos tiempo Vamos a abrirnos paso Pero tú piensas antes de hablar Sabes que no Si gastamos nuestra energía Nuestro plan es ir al garete Nah, no pasa nada Un momento, calmaos ¿Qué pasa? ¿Puedo usar el gancho en algún sitio? Tú eliges Te apoyaré y decidas lo que decidas ¿Luchar o no luchar? ¿Cuál es el otro plan de acción? No puedo poner pausa, ¿verdad? 7.41 Tú, 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 tú No pasa el tiempo ¿Qué hacemos? Podemos luchar o volver atrás Y pensar en otro método A lo mejor hay algún sitio donde usar el gancho Pero el tiempo apremia No luchar a ver si es algún evento nuevo o algo Esto definitivamente es nuevo No me suena a este pasillo También podemos esquivarlos Nadie ha pensado en pasar por detrás de ellos Tienen un cono de visión bastante limitado Pero bueno Supongo que habrá nuevo evento Si intento volver hacia atrás También puedo intentar rodearlos Voy a intentar volver atrás a ver qué ocurre Si hay evento o no No me he dado cuenta de si hay alguna manera de llegar allí Ya no hay nada que nos bloquee el camino Solo tenemos que hallar la forma de llegar allí Oye, Joker ¿Ves algún sitio donde puedas usar el gancho estúpido? Sabía yo que si era algo nuevo tenía que ser el gancho Pues sí que había que subir aquí arriba Fíjate usted No me cierre usted la puerta Esto no es el... Hemos llegado al final directos, creo Oh, guay Maravilloso Buen gancho Y además cuando se cerraba la puerta Que eso siempre queda muy guay Nos llevamos el tesoro No escaparás Gente con la que definitivamente no vamos a luchar Pero vamos, parece que buscamos la pelea Ya más que robar el objeto Sabemos que no va a funcionar Y siempre tendremos que pelear Nos llevamos el tesoro Pero vamos, que hay que luchar Bueno, parece que nos hemos acostumbrado a ti, señor CEO Hola Me... Me siento desculpa Tengo un cambio de corazón Lo demostraré Mi padre Haru Estabas siempre tan agregable Si fuera en la escuela o después Solo lo hiciste como dije Al fin y al cabo Esos son los valores buenos de Japón Hacer lo que se te diga Y no preguntarte por qué ¿Qué ha entrado en él? Ah, sí ¿Recuerdas, Haru? Te lloraste tus ojos Cuando mi trabajo me mantiene De atender tu primer día de sports Es una vez que No te dejes de hablar conmigo Honestamente Me tenías preocupado Aún Estudaste La mayor alegría es que tu hija dejara de hablarte ¿Tienes que recuerdas algo que sucedió hace mucho tiempo? En aquel entonces Te lloraste tu corazón para hacer una comida deliciosa Quieres traer la alegría a otros ¿Por qué cambiaste? Me lo perdón, Haru Pero nunca me quedaría si me quedaría Si me quedaría Por favor No aprendisteis nada del Sonic Adventure 2 ¿A que no? Si veis un círculo dibujado en el cielo En una estación espacial No entráis al círculo Oh, el gato Supongo que no será vuestro No será vuestro emblema No es vuestro lema público Imagino que tendréis algo más comercial Como Como McDonald's O algo de eso Porque si no No sé cómo nadie compra en vuestro sitio Ahora Joker ¿Qué tal dominas Utilizar el Chao Control? Porque a lo mejor te hace falta Esta escena ya la he vivido Y no en este juego ¿Qué felicidad puede ser encontrada a través de un profeta Obtenido por derrotar los corazones de otros Es mejor eso que fallecer Me gustaría destruir a otros Que morir en la miseria de la muerte Seguramente Puedo de pronto lanzar en el reino político A los altos escalones del mundo A la utopía Mi nombre será creado en los anillos de la historia Haz tu decisión, Haru Si los sacas de la muerte Te voy a dejar que me acompañe en esta escena Estás y te serás incinerado Con esta toda la base Ahora entonces ¿Cuál es tu decisión? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué tal de tú? ¿No quieres salir de aquí vivo? ¿Quieres que abrarte mi escena? La nave mola No lo hagas gato Te diría que yo no lo haría en tu lugar Pero sabes que sí que lo haría Así que Haz lo que veas ¿Esta escena tendría más sentido Si de verdad el gato No se hubiera Vuelto a unir a nosotros? No sabe de lo que habla No sabe de lo que habla Oye, yo les traiciono Dame la pasta Tengo 800.000 yenes Pero podría tener más Los amigos vienen y van Pero el dinero debajo del sofá Debajo del colchón De la cama Es para siempre Es hora de que te rindas Padre Venimos en mayor Ah, mierda El tiempo sigue pasando Pero ahora es media hora O sea que es tiempo más que de sobra Podemos intentar matarlo Solamente con el gato Haciendo puijis A lo mejor Yo me rindo Ah, tiene poco Ah, este jefe es un cansineo ¿Recordáis el jefe Que era oleadas de enemigos? Pues otra vez Pero más enemigos Qué bien Qué ilusión Qué alegría Que ponga en guardia Quien tú digas Ok Eso es nuevo Ah, bien Os afectaba algo Pero no me acuerdo Que era así Que ante la duda Esto siempre está bien Ah, que les afecta a Magarula ¿Ves? Menos mal que hemos salido al gato Buen gato Sí que no me acordaba No me acordaba A qué eran débiles Pero sí es viento Ahora ya lo hemos descubierto La frase de los objetivos Son curiosas A ver qué dice Del resto de gente Ah Ah, no Es azul también Es pitufina Esta es la novedad En el original Sacaba al novio ese Al prometío ¿Qué ha pasado con el prometío? Es un poco más azul Podría ser peor Aunque el color ese azul No debe ser muy sano Pero en el original No se acordaba ni de ti Vamos No aparecía la Haru falsa En ningún momento Le dabas bastante igual Ahora es mejor Piensa en ti Aunque sea más como una herramienta Que como una hija Tiene un visor de Dragon Ball Aquí lo del espacio Es una mezcla un poco rara Entre yo que sé No sé de qué estabais hablando Pero sí Pegarnos ¿De qué me sirve Que esté Haru a su lado Si va a seguir sacando empleados? ¿Estás segura? Luego te lo cuento Luego te lo digo No sé Ya ahora resisten viento No sé qué les afecta Así que estrategia básica De usar todo lo que tengamos Eh, Sio Excelente Exquisito No podemos hacer ataque A por todas A por estos Pues más Sio Y yo a quien quiero ¿Sabes qué? Tú no atacas Mucho Hazles una ola de calor 77 de vida Es bastante vida No la voy a usar mucho Eh, tú No toques ¿Será posible? No, baja la defensa Sí que tenemos datos De esta gente Nos hemos enfrentado Ya a alguno de ellos Pero no hemos descubierto Su elemento Viento no es ¿Verdad? No lo sabemos Podría ser Pero lo dudo Creo que va a ser Electricidad O algo O fuego O algo Que no hayamos usado Así que voy a ver Si les puedo infligir Algún está alterado Ah, sí que le hemos hecho Algún está alterado A alguien Son turnos gratis No, técnico no da turno gratis Aparentemente Que no les derriba Vale Probemos Flechas brillantes Ya lo hemos usado Mira la diferencia De estadísticas Mira la diferencia De estadísticas Esta persona es mágica Y tiene nivel ¿Cuánto? No puedo ver el nivel De la gente Sí Es que he puesto Me parecen los detalles O he puesto algo Nivel 42 Esta tiene nivel 35 Es todo Es todo normal Es todo Todo lógico Todo esto tiene lógica Todo esto tiene sentido La diferencia De estadísticas Pero bueno ¿Quién tengo electricidad? Ah, menos mal Porque tenía electricidad Con el elefante Que he perdido Que debería equipármelo Por cierto Por Reflejar ataques físicos Que esta gente Va a hacer mucho ataque físico Pero vamos a probar rayos Algo me decía Que iba a ser rayos A lo mejor es que Su cabeza es una bombilla No lo sé Pero dos Es mejor que uno ¿No nos han llegado A atacar? Les estamos derribando Con rapidez Mierda Estos también tienen Cabeza de bombilla Pero Pero otro color Así que seguro Que no les afecta a rayos ¿Qué tan? Ah, no Me ha bajado la Ah, defensa Pensaba que me había bajado La precisión La defensa me da igual Si no me pegas Oh no Más defensa Sabemos que les afecta a viento Oh, ¿por qué no? Vale Es gratis Ahora si me pusieras Pasar el turno Creo que yo les puedo hacer Más daño Pero no sé si tengo Persona de viento Ah, tírales otra vez Tú Alguien tendrá que curar En algún momento Sobre todo con esta Que estoy perdiendo vida Si hago físico Un crítico Completamente gratis Ah, mira Me han dado logros Por hacer cosas técnicas Vale ¿Tengo bien? Porque creo que justo Me he librado del viento Ah, menos mal caballito Magar un hormalito Asqueroso Que no voy a hacerles nada Ah, esto es malo El que tenga la defensa Su vida está bastante vivo No, mi elefante Tengo que ponerme al elefante No me matéis a la gente Con poca vida Gracias Te gusta mucho hablar Y no tenemos tanto tiempo Atacar a ese La descripción pierde Creo que no saben Creo que no saben A quién te refieres Porque el abrigo negro No lo llevo Me lo he quitado No mates al de la izquierda Perfecto Porque quiero usarte Para curar un turno Así mejor Más frescos Bastante más frescos No tengo para bajar estadísticas Lástima Debería atacar normal Van a resistir Oye ¿Cómo es tu hacha? Usala No sé por qué Esa hacha de Big Bang Tampoco tiene nada Característico No quitamos nada Al tío de la defensa Eh, ¿a dónde ha ido? De verdad que tenía que haber puesto El elefante Porque me iban a atacar Pero se ha pirado Así que Me dicen ahí arriba Incluso quién está En el punto de mira Sigo estando En el punto de mira ¿Más de estos? Puede ser que si no mato A toda la oleada Me vuelven a repetir La oleada Eso es mucho tiempo perdido Si me gustaría Pero le subió la defensa Claro que el elefante rebota Podría ser bueno Ponerme al elefante Os repetís Ah, qué hambre No subáis la defensa Déjame Dame un turno extra Gato No puedo Porque tiene hambre Estúpido gato Esto les quita Demasiado poco Esto les hace técnico A todos No, solo a dos de ellos Aún así merece la pena Tonto la defensa Elefante Requerimos de tus servicios Porque si nos pegan a nosotros Van a cobrar ellos Buenas estadísticas Aún así Si cuela, cuela Pero es un jefe Así que lo dudo Pero Reducir la defensa enemiga Sin embargo Sí que me sirve Pegarme a mí Por favor Estoy en el punto de mira Tenéis la defensa baja Ah, resisten Hijos de perra Espero que no huyan todos Supongo que si queda Solamente uno vivo Huirá O ese vivo Pero no creo que huyan todos Si solo tengo un turno Para hacer esto No sé si me da La DPS Ahora me estaba tomando La pelea un poco a risa Pero esto ya se va a volver serio No sacrifiques cosas Mierda Mi elefante Quiero ver frases nuevas Ese tío se va a inmolar Y eso es malo Noir, si cobras Una lástima Problema tuyo Pero hay que matar a esta gente La defensa baja Se nota No sé por qué sigo haciendo este ataque Aunque con la defensa baja Es un poco mejor Que no se quede vivo ese Tengo viento Solamente es Magaru No tengo ninguna otra opción Mejido es una opción Guay Pero rapidito Por favor Que es para hoy No caben Dentro de esos tubos Ni de coña Sí, sí, sí Ese bufo Que le estás dando ¿Qué es? Hablando de bufos Oye, Futaba Podías darnos bufos Por hacer algo Vamos Si te apetece Ah, sí Sí Entendido Puigi Algún día Le pegan los huevos Eso tendría que ser crítico siempre Noir Si no te mueres Mejor Que te están mirando Y necesito hacer psíquico Uf, que poco quita esto Dame un turno, por favor Ya les hago yo luego Sí otra vez Pero necesito Necesito joderles Con la defensa baja Elefante Esto lo necesito ya Como el comer No me desecho de Sio ¿Verdad? 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 Mentira Ah, por amor de Dios Esto no cuenta Además No se lo puedo hacer A todos a la vez Qué chetos Ni qué chetos Yo no quería chetos El juego es el que me obliga Hombre, les puedo hacer Mejido Puedo hacer flechas brillantes Pero, ¿sabes qué? Vamos a comparar ¿Qué les quita más? ¿Las flechas brillantes O el Mejido? Es una excusa Para usar flechas brillantes Si llegan a rebotar Me exploto 45 cada golpe Y es un poco aleatorio Hay que ver Mejido Cuanto les quita ¡Hostia! Ataque Megatón Da igual que te suba La defensa Estás jodida Ahora ¿El elefante Se lo va a pasar Más bien Como me ataquen a mí? ¡Ah! Ya no eres ni un gato Eres una cosa ¡Ataqueme, Gatón! ¡Otro más! Por favor Dejarme a mí solo Que puedo con todos vosotros Y mi elefante ¡El gato ha sobrevivido Con uno de vida! ¡Qué desgraciado! Da igual que hay más para ti Ha sido un poco injusto Que decidan atacarte a ti Justo en el turno Que les tocaba atacar La bárbara de pelo oscuro No está en oscuro el pelo Está bárbara Eso sí Pero vamos Que no viene al cuento ¿Qué te ha subido? ¡Ah! Se va a autodestruir Sí Pues eso no Me interesa muchísimo ¿Rebotáis físico? No Vale Ah Hombre Este técnico va a ser bueno Si me das un turno extra Puedo entonces cambiarme Al elefante después Técnico no da turno extra Que no ¡Eventualmente van a ir a por mí! ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Au! No me he puesto al elefante Me tienen puesto al elefante Sigo sin llevar abrigo No sé qué estás viendo Pero Vete Fuera No os quiero ver Yo contra cuatro Puedo con ellos Si me dejáis el turno a mí Este jefa va a ser complicado Oye No me des hambre Menos mal Tenemos curry No podemos tener hambre Ese tonto de la defensa Me jode Pero no pasa nada Elefante El elefante iba a ser la clave Si ya lo sabía yo No hace falta que haga nada Soy inmortal ¿Qué me van a hacer? ¿Ataque megatón? Por favor Ataque megatón Gracias Vamos a dar un poco más de eso Ataque cegatón Sacrificio sí que hace daño Pero bueno Necesitaría curarme Y el ataque de la explosión Supongo que será todopoderoso Eso es malo para mí Muerte instantánea no va a funcionar Pero por probar Es posible que me muera Nah, bloquean muerte instantánea O bloquean oscuridad No os vayáis Oye, oye Cuando he recuperado la vida He usado mi pasiva esa He muerto Y he vuelto con toda la vida Esto es el bucle infinito Tiene que haberme curado Pero tiene que haber gastado objetos Y los objetos no se gastan aquí Vale, vamos a ver si puedo revivir a los aliados Pero es que los van a matar Como se centran en ellos Pero inmediatamente Ah, por cierto Adiós al PE Sí que son débiles a muerte Pero no pueden morir de una No tengo PE Ah, gracias PE Oh, he recuperado bastante PE Otra vez Ahora podéis no huir Porfa Parece que Megatón En todos modos no les quitan nada a ellos Necesito que no huyáis Si no huís Esto se puede hacer aún Solo quedo uno yo Soy débil Podéis conmigo No huyáis Oye Tú no podrás revivir a la gente ¿Verdad? Porque me vendría bien Usar objetos de ataques De ciertos tipos de ataques No se van a morir los desgraciados Vamos a revivir a alguien O Un pierdo defensa Gato, te necesito No tengo revivir ¿Dónde lo he dejado? Reviva Dream Joder Necesito de alguna forma Recuperar PS también No, no, no O PE Inmolación Adiós gato Siento que hemos hecho cosas útiles La madre que os cago Sí, sí, sí No perdáis más tiempo ¿Por qué rivo al gato? Si el gato no sabe quedarse vivo No puedo A estas alturas no puedo ¿Dónde está para revivir? Toma, acuérdate con toda la vida A ver si no te matan de una Siempre que me sigan mirando a mí Claro Me ha quitado el hambre de una hostia No funciona así, pero vale Gato, revivir a más gente Necesito gente que utilice los ataques Que les hacen debilidad Adiós objetos de revivir Luego tengo que comprar Más que no se me olvide Tengo todavía los que reviven de una Pero bueno Mapseo, por favor Y seguir mirándome a mí, cabrones Ahora tengo P.E. para Mejía Pero tengo que recuperarme ese P.E. ¡Qué delicioso! Y los turnos son buenos Otra vez Pero aún así el tonto de la Si le toca a Haru antes que a ellos Puedo hacerlo Pero hay que bajarles la defensa Necesitaba que se centraran en mí Con eso lo tengo ¡Ahora! ¡Que no huyan! ¡Necesito que no huyan! ¡Hijos de puta! ¡Desgraciados! Ah, que me quedan 7 de vida Oye, en el segundo turno Si les has pegado Pero eso es mutuo Cabelotas Tengo que curar Y aún no estoy seguro De cómo salir de este bucle En el que hemos entrado Te daré maracunda lo primero Y rezaré A ver qué ocurre Todavía siguen centrados en mí Lo cual es bueno Pero ya han recibido daño Ya con esta vida poca Que se han quitado Pueden huir Que asco de mecánica No tengo nada más para revivir No, voy a intentarlo una vez más Revivir, pero ¿Por qué no revivo a Haru primero? Coño, que haga su ataque Bueno, espérate Que otro no le toca después O sea, que puede que no Que esto sea bueno Mapseo, me lo pasas a mí Yo les hago mi ataque Y eso Si tengo los PE Es que no sé si tengo PE Suficiente Mira, recupérate algo de PE Pero hemos perdido un turno Ay, me baja la defensa Ya tengo bajada Así que No es suficiente Y se van Dejar de hacer eso Pero centraos en mí todavía Calla la boca Por lo menos todos seguimos vivos Que eso es algo Pero aquí está una barbaridad Siempre el tonto que le sube la defensa Quedan 5 minutos Tiempo de sobra esto Para que haya presión Ah, gracias por quitarme el hambre De otra hostia Dejar de hacer eso Objetos Necesitamos Sio o muerte Esto es lo que quería haber hecho Si no hubiéramos entrado en el ciclo Ese estúpido De muerte y revivir ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No tengo objetos de Psicoquinético Esto es lo que yo quiero Solo hace 5 de daño Pero Me da un turno extra No tengo No tengo Pepe Pollas Y si les tiro el hacha de guerra A lo mejor se enfadan Y no huyen No pueden Qué puta pérdida Qué asco Ataque normalito No huyas No huyas No huyas Pégame Gracias Esto me da un turno más Un turno más podemos Si recupero el PE ¿Puedo pasarle los turnos a Haru? Pero también se está quedando sin PE Qué cansinero de combate Por Dios Calla la boca Eso es Pegarme a mí Esto me gusta menos Perdí mucho tiempo al principio Porque pensaba que tenía tiempo de sobra No esperaba esto Solo tengo objetos que recuperen 10% de PE No es suficiente Y es el último que me queda Espero recuperar los objetos Cuando pase esto No tengo el Sion ¿Ya no me quedan? Ah, sí Solo a un enemigo Pollas Aunque puede ser buena cosa Porque así tengo dos pases de batón Esto puede ser la clave Solamente haberle hecho ataque a uno Eso es una idea que tenía que haber pensado en ella antes Mira con cuánto quitamos ahora Aún así La de la derecha Tiene demasiada vida Y yo estoy como siempre No sé, os voy a disparar por hacer algo Sin PE no puedo hacer nada Este combate está perdido No puedo Tenía que haber exploteado más Los dobles pases de batón Esto es inútil Esto es... No puedo No hay forma humana Sin PE de pasarme este combate Puigi Sigue defestionándome Puigi Tenemos que guardar el SP Sí, para esta parte del combate Tanto técnico y no... Ah, sí, tenemos relevo Pero da igual Hasta que normalito ¿Había escenas si el contador llega a cero? Pues vamos a verla No sé si la vimos en el original Pero ahora sí la vamos a ver Ataca todos al ataque ¿Qué importa? Nada, importa Tampoco puedo cambiar... Es que el ataque de Megatón además Quita una barbarie No puedo cambiar de persona Tampoco Y esta persona se recupera de SP De vez en cuando Pero aún así Todo gasta demasiado Vale, tenemos que ir Tirar de aliados Por suerte tienen mucho Sus debilidades Uh, escena ¿Catapun o algo? Si la nave era toda la hamburguesa Porque eso despega Solamente la parte de arriba Y morimos para siempre Buen trabajo Has caído y perdido la vida Vaya una lástima Has perdido la apuesta No es más que no sin problemas netas Y fracaso tu rehabilitación Con una ridícula humillación Calla y deja de fumar Si hubiéramos chetado más a cagulla Esto no pasaba seguro Podemos volver directamente al combate No hace falta que cargue la partida guardada Porque he fusionado Gracias ¿He perdido mis objetos? Pregunta Porque esos objetos los necesito Sí, 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 sí Lo que tú digas Esta es la buena La hora de la prueba Era para ver la escena Efectivamente No sé lo que estás diciendo Pero no puedo tomarte en serio Pegarle al gato Eso es Os afectaba Viento y fuego Vale No voy a gastar mucho más con el prota Esta vez no Y mira que es el que más PE tiene Pero Gato, pégale más fuerte Era de prueba Para que se confíen Venga, saca más mierdas Pero rápido No tenemos tiempo Oh no, que giro del guión Ahora está la hija Antes estaba el cuñao Ese o lo que fuera Pero bueno Estos No era electricidad Los siguientes son electricidad Estos creo que son Sio Y los siguientes Sio también No, hielo Cuando les he hecho yo hielo a estos Uy, hi Seguro que es hielo No hemos probado Frey Pero si uno sabe la escena Es que no es Frey ¿Y Sio? Sio sí que es Pero Creo que solamente tengo el conocimiento Que ya tenía antes del combate Espero que los objetos también Lo voy a hacer yo Pero no te acostumbres Que esta vez sí que quiero guardar objetos Y cosas Pero para ello tienen que centrarse en mí Los enemigos Les afecta el viento también, ¿verdad? El hielo Pues también me sirve Pero el pase de testigos bueno Eh, sí Muchas cosas importantes las que me dices Electricidad Esto sí ¿Qué pasa si quitas al personaje que van a atacar? No tengo ni idea A lo mejor tienen que volver a decidir Rayo, rayo, rayo ¿Dónde está el rayo? Ah, sí, es verdad El hombre polilla Polilla No tengo gente con Macionga Tengo que encargarme yo Ahora tenemos técnico Será la primera vez Aunque sea con técnico Que esto sirva para algo Uh, un disparo les jode Vale, ahora nos curamos Y todo va guay Es verdad Puede cambiar de objetivo entre ataques Que antes me mató a dos personajes Gracias a eso, el cabrón Eh, psíquico Me parece que les afecta a estos Si no recuerdo mal Y ahora empieza a tirar defensa Ah, no, me quita defensa a mí Bueno, que por eso nos mata a tribuna No por otra cosa Tengo que subirme a la defensa yo también Pero es que entonces huyen los objetivos Es que ese es el coñazo De la situación Ataque Si conseguimos mantener esto Me cargo a los de la siguiente ronda También les afecta viento, eh Gato Tengo una propuesta Alguien seguro que le afecta a fuego Y no he estado probando Pero ahora mismo no pienso probar Sé que tengo viento con alguien Pero lo he perdido de vista de nuevo De hecho, mi elefante Que me lo voy a ir equipando ya Tiene muerte, no, perdón Nada, no Ignorar lo que he dicho Tú, caballete Más viento No van a caer al suelo otra vez No tengo más turnos extra Pero bueno, no importa La otra con Sio también debería hacer punto débil No tenemos técnico con nadie Bueno, no importa Ahora sí tenemos técnico Pero aún así no se van a volver a caer Pero guardarte es bueno Perder vida no tan bueno Oh, qué bonito crítico No se te ocurra huir, desgraciado No te levantes Oh, menos mal Vale, a Fuka Magnífico Oh no, se va a suicidar ¿Qué podemos hacer al respecto? Ataque normalito Bueno, no, este tiene más defensa No, ataque normalito No pienso gastar más No pienso gastar yo El gato puede gastar lo que le apetezca Pero yo no Fuka debería tener también su debilidad Se supone que son Sio Ah, pues no Estos no eran Sio Oh Dios No se te ocurra no morirte Esta copa puede ser buena De hecho la voy a usar ya Aunque luego lo usaré con el prota Porque sube el ataque también Esto es tontería Pero me sirve para el prota No me jodáis Hostia, 8 Tenía que haber atacado No, eléctrico a la fase anterior Eh, espera Han avanzado de fase Cuando se inmolan Cuenta como que han muerto ¿Sabes qué? No ha sido una gran pérdida Hemos descubierto cosas Pensaba que me tocaba repetir fase Pero no Eso no está mal El que explota podemos pasar de él Ahora, tenemos que revivir ¿Hemos recuperado los objetos? Sí, porque están estas relaciones todavía aquí Guay Eh, yo no revivo ¿Quién es el siguiente en la lista? ¿Cómo se miraba? ¿Quién es el siguiente en la lista? ¿No? Pero estoy tocando todos los botones Había una forma de ver quién es el siguiente Info, el gato Vale Puede revivir el gato Pero yo no Vamos a hacer una cosa Mamudón Que es ma Como se llame la otra Coña en Dios Te toca a Makoto Makoto puede curar Creo que conseguí una habilidad ma Espero que sí Porque hay que curar No tengas hambre Eso le tenía que quitarle un punto de vida que le faltaba Tenemos media arma Maravilloso La copa de campeones La copa de campeones La tengo que dar al protodamio Podemos Buffarnos En esta oleada Pero están yendo a por Queen Queen no rebota las hostias como panes de esta gente Puedo intentar una cosa Solo atacar un objetivo Relevo a Makoto Objeto de su ataque especial Este Consigo kinético ¿Por qué solamente un objetivo? No he cogido el que era y no he hecho ¡Oh Dios! ¡Qué estupidez! No consigo turnos extra ¡Hoyas! Pienso que es la de a todos los objetivos Y ahora solamente el de un objetivo Bien Toda la porra Nada más que por esto No atacarme a mí Si me atacáis a mí Está hecho ya Y he perdido el ataque extra Este se va a inmolar Pero ya me va a dar igual No los voy a matar en este turno Es imposible que los mate en este turno El gato va a morir Vamos a hacer una cosa Vamos a Revivir Makoto me va a hacer la copa a mí El gato se va a cubrir Y ya veremos Tenemos Objetos o magias Esto me quita las debilidades a todos Lo cual es bueno Aunque tendría que haber usado la copa Pero Ea El gato era el único que tenía debilidad Podría haber pasado Pero bueno Gato Reflejales una hostia Por lo menos Para que se jodan Esto va a ser igual Estos van a huir Me están huyendo ya Qué asco de Oye Si explota el último cuenta Au No va a contar Lástima Y Makoto ha vuelto a morir No te recuperé toda la vida No, solo la mitad Y no te cure después Hay infinitos Ya lo sé No te preocupes Si lo sé Si la teoría la sé No les hemos atacado Una mierda en este turno Y aún así han huido Tengo que aprovechar Mil dos turnos Lo mejor que pueda Y hay que bajar Las defensas Hay que revivir Hay que hacer muchas cosas Reducir la defensa Cuanto antes la reduzca Mejor Gato Revivirá El gato va a morir El gato me da igual Oye ¿Tú no tenías técnica Para revivir? Sí ¿Qué hago usando objetos? Makoto Si me sube el ataque Y yo ataco el último Puede que tengamos algo Vamos a tomarnos Una copa Como un campeón El gato es prescindible Definitivamente Makoto puede cuidar también Y ahora tenemos que empezar El ataque absurdo Vamos a hacerlo De uno por uno Para tener más turnos Ahora relevo a Makoto Que sí que atacaré Con uno solo O a uno solo Pero bueno Es el primer combate Que tenemos que usar Alguna estrategia Esto no es malo En el Persona 4 Había que usar más estrategias ¿Dónde está? Psicoquinético A un enemigo Divino es psicoquinético ¿Estás seguro? Bueno Pero a otro Por favor Sí que es psicoquinético Sí que es psicodélico Pasamos el relevo de nuevo Y ahora tengo más ataque Con la copa Y más ataque con esto Y empezamos A reventar cabezas ¿800? Bien Otra vez Porque lo puedo hacer A varios Ya que he ido Uno por uno Esta era la forma 1075 Al de la derecha ¿Veis? Había un método Y este era el método Solamente hacía falta Tener PE Mal llamado PSSP De toda la vida Pero bueno Sácame a un jefazo Vale Tú no puedes huir Así que mira que bigote Ahora macho Parece que Vaya de por Dios Parece que te hubiera Roto el traje Por las juntas Del robot Y ahora el jefe De verdad Jefazo Número 27 Oye ¿Te afecta algo? Si atacas físico Por favor Pégame físico Todo lo que quieras Oye Fuego no hemos probado No lo resiste Con eso me sirve Oye Habría que curarse Cura tú Por favor El gato ya ha atacado Este puede ser Que sea neutral A todo Es lo que suelen Hacer los jefes Pero vamos Que Saco a Kaguya Y me vuelvo loco Sabes Que ya he tenido Bastante del jefe este Au Que colleja Mamá Me duele ¿Por qué sigo Haciéndole fuego? A lo mejor Tengo que curar Con la copa ¿Sabes? Porque eso da Ataque además Es muy probable Que no le afecte nada ¿Qué opinas De los disparos? 90 Ese tío es un jefe Ese no se dedica a hacer nada Ese le dice a los empleados Que trabajen Y ya Orden Big Bang Se está concentrando Vale Esto es el ataque cheto Que va a quitar mucha vida Que no Ni se ha subido ataque Dos veces ¿Podemos bajarle ese ataque? Porque si le bajamos ese ataque No hace nada Yo Reflejo este ataque Pero puede ser Que sea ataque al mighty Puede que sea El ataque todopoderoso Reducir la defensa Es tentador Pero ya lo haremos luego Voy a cubrirme un turno Por si acaso Salvo que tenga Alguna manera De joderle Su ataque Ah no Me cubro Reflejar el daño Personamente a un aliado Hubiera sido bueno A ver ¿Qué ataque hace El desafío del Big Bang? Ya me lo he comido Tres veces No es para tanto Comida Me parece que si tenías hambre Con algún personaje Y te hacía este ataque Te la quitaba O algo así Me ha quitado media vida Cubriéndome Pero El enemigo ha perdido Los dos bufos de ataque Así que vamos Guay Bueno Empecemos Ya me he cansado De tonterías ¿Qué opinas de la luz? Como te afecta Te la has cagado Me vale Solo cuatro veces ¿Garu lo hemos hecho? Sí No le importa demasiado O sea Cura el gato Me estoy quedando sin PE ya Así que no puedo usar a Kakuya Que gasta mucho Los ataques físicos No creo que le importen demasiado Si fuera todos los aliados Prefiero atacar Estamos muy poquito Hay que bajarle esas defensas Rebota gato Que no te mueras ¿Cuándo hemos usado Tetracran Con el gato? Pero no son ataques físicos Lo usaré con todos Si puedo Joder Menos con ella Tengo que usarlo con ella Que le ha pegado No más que a ella Sí Voy a bajar la defensa Y le empezamos a curtir el lomo Pero de paso Tengo que recuperar A mi elefante El ultimico Oye Baja que te peguemos Que esto parece largo ¡Uijí! ¡Oh, Dios mío! ¡Va a colar! ¡Patada en los cojones! ¡Sabía que era la clave! Eh... Prota Que tú eres muy prota Y quitas Si hubiera usado Lo del sangre con alguien A lo mejor le afecta la maldición Pero sospecho que no No tengo ningún ataque físico Porque los críticos Pueden colar Pero bueno Ya no Así que El tiro triple quita Con la defensa baja Con la defensa baja No es para tanto Este jefe Me da igual El gato ha acertado El único puijí que merecía la pena O sea que Hazme el Big Bang Todo lo que quieras O sea, me voy a cubrir igual Pero Oh Gracias por el PE Es almighty No reboto Qué desgracia Pero bueno En el siguiente turno te matamos Ahora voy a protegerme un poco Fuka no tiene vida Puede que muera aún así Una desgracia Sabía yo ¡Aj! Yo te reviviría Pero es que No tengo tiempo Tengo que hacerle maldición Inténtalo de nuevo Si cuela, cuela O alternativamente Puedes revivir Y que cure Makoto Tenemos tiempo No pasa nada Siempre por Volverle a tirar La debilidad O sea que Esto ya está garantizado Pero con más vida Es más mejor Oye Mira que bien Que interesante Podemos ver el nuevo ataque Y a lo mejor Matar al jefe Qué redondo No sea algo patético Por favor Ha sido malo En serio Es lo único que Los he visto mejores Pero Ok Podría ser peor Cuando el gato Está involucrado Pero no vino nadie Porque eres azul Y la gente No se quiere acercar A ver si pillan Alguna enfermedad rara Habrá que enfrentarse A Fuka Falsa Digo yo Que si pero venga Que es para hoy Esperaba se transformar En alguna otra cosa Yo que sé Ok ¿Qué opinas De la muerte? Notamente al P Tú no tendrás Tú no tendrás ninguna mecánica rara Oye Y patada en Dejémoslo Critico pero no se cae Eso es trampa Eso no es parte del trato No tiene mucha mucha debilidad Tendré que bajársela ¿Te afecta a ti misma? Nah Ataca cuerpo a cuerpo Que me cubra Dices Esto solamente era una excusa Para hablar de autodestrucción ¿No será mejor cubrirse? Sí Decir eso es muy bonito Pero no tienes tanto ataque Y esto se va a sacrificar En el siguiente turno No va a colar Yo le hago maracunda Pero no cuento mucho Con vosotros ¿Qué queréis que os diga? 115 No Esto no se va a morir En un turno Yo creo que me han estapado Tenía que haberme cubierto ¿El disparo Hemos probado a hacérselo? No hemos probado Pero estamos perdiendo más vida Que luego va Eso No era tanto Me tenía que haber cubierto Lo de ver como te has inmolado ¿No te afecta? ¿Y dónde está el novio ese? La sombra No te preocupes Ataque normalito Buen trabajo Evidentemente él es patético Uh, dinero Creo que aún le podía haber extorsionado Para que me diera más Es millonario Uh, vale Sí, niveles Guay Ya tengo el elefante El resto de niveles Son irrelevantes Ah, mira Por fin habilidades de CEO De verdad Maldita sea Que todavía estabas con más CEO Como un campeón La madre porta muerte Qué nombre más feo Y es el mismo carta que tengo Más viento es más mejor Sin embargo Teniéndome diarama Nunca voy a usar diarama afuera Ola de calor no es mala habilidad Medio a todos los enemigos Grave es mejor Así que fuera Buenamoto Nucelar Ruptura Nucelar Ah, tú tienes autorrakucaja Pues no se ha notado Macho Has muerto bastantes veces Debería poder Dejarle curar De curar estados alterados Pero es que Que le den No sirve de mucho La verdad Podría haber pasado de ella De hecho No puedo volver atrás No importa Será sustituida Más psicoquinético Es más mejor Esto es una tontería Como un piano Que es que te diga Fuera Confusión Si no Para qué Bueno, sí Confusión puede Fuera la curación rápida Eso es una tontería Los estados alterados Los curamos Con el abanico ese O sea que Sin preocuparse Bueno, esto ha sido muchísimo Muchísimo muy cansino Desgraciado ¿Cómo se puede ser tan pesado Macho? Y tan azul Pero rapidito Esto puede ser el final Para la curación de alimentos Desgraciadme Haru Padre Estabas Estabas En todas las desgracias Y desgracias mentales ¿No? Yo admito Que he gastado Un gran cantidad de dinero Para ayudar a mi compañía Para crecer Y para destruir Los competidores Respondí Me, damn ¿Has hecho esto o no? No, no No personal Tengo un contrato Todo lo que hice Fue hacer las solicitudes Para tenerlos eliminados ¿Los solicitudes? Entonces realmente Hay un crimen misterioso En los palaces de la gente Después de todo Así que es verdad ¿Qué tipo de contrato Estabas? ¿Y con quién? No, no 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 Realmente hace falta coger el tesoro Ya se ha arrepentido su sombra Pero bueno Es una hamburguesa seguro En el mundo real Sí Podemos llevarnoslo de camino La sombra no tiene por qué quedarse aquí Irle preguntando por el camino Es una buena idea De verdad Era un francotirador todo este tiempo En su pano se llega a ver la sombra Uuuh Qué figura más misteriosa Tum tum tuuuun ¿Nosotros tenemos que escapar así a correr prisas? ¿Cómo escapa el que acaba de matar a la sombra de Acumulo? ¿Tú? ¿Huh? ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! Sí, oye, ¿os habéis dado cuenta? Toda la gente que tenemos detrás cuando hemos aparecido y eso, ¿no? Sigue siendo un sitio malo para el entrado. En el que el ovni tiene pinta también de hamburguesa por algún motivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos venderlo. ¿Para mí? Dame, 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 dame. Sí, pero dame el juguete de plástico ese que tanto... ¿Qué tanto le importaba a tu padre y tantas significado tiene para lo mejor tu familia? Tú dame lo que yo lo vendo. ¿Ha salido como planeaste? ¿Tenías planeado que nos atacara con oleadas y oleadas de gente estúpida que respawnea infinito a los cabrones? Porque, ¡jo, tío! Te podías estar quieto. Hemos perdido una fuente conveniente de ingresos, pero me gustaría que no riesgue a su conexión por venir a la luz. Okumura no era capaz para el mundo político para comenzar. Debería haber solo actuado a él mismo. Por supuesto, sin falta, señor. He solicitado que él se maneje el tema. Las organizaciones han sido realizadas. Un desgracia mental mental ocurrirá al mismo tiempo correcto. O ya ha ocurrido, porque piun en la cabeza y eso. Pero... Esta escena se resumen, somos muy malos y... Llegamos mucho más lejos de lo que te esperas. Okumura solamente era una pequeña parte, etc. Descubrimos de nuestra conexión desagradable y los fríos de los fantasmas en una vez. Dos aves con una cinta. He 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 he. He estado pensando un poco sobre mis actividades esta vez. He estado demasiado preocupada de quién soy y cómo no comparo con los otros miembros de nuestro grupo. Yo sigo diciendo que le castremos por si acaso. Porque todas estas escenas de este antes de ir al palacio han sido muy ridículas, Gato, lo sabe, ¿no? No pasa nada. Le pasa a todo el mundo. No, 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 no. No, no de esa forma, no. Porque vamos... Si Rui se mete conmigo, pégale un arañazo. Ya verás cómo se calla la próxima vez, pero tampoco hay que montar todo el circo que montaste, macho. Le pasa a todo el mundo mentira, pero vamos. No te preocupes, Gato. Eso sí que le pasa a todo el mundo. No hace falta que busques un motivo para vivir. Al final te darás cuenta de que no lo hay y ya está. Y eso es todo. Y simplemente, pues tira pa'lante. ¿Hacernos más famosos? ¿Tener tu propio cuarto? No sé. Pues sí, podías independizarte un poco y así nos dejas dormir hasta la hora que queramos y acostarnos cuando queramos. Eso sería bueno. Vete de aquí. A lo mejor te puedes meter en la caja donde salen los trajes que compro de DLC y eso. Eso también, eventualmente. Ya, pero ¿cuándo? Voy a hacer lo que sea para asegurarte que los trajes de fantasma sucedan. En otras palabras, nuestros objetivos están en alineación. De ahora, no voy a mantener nada de vuelta. Me gustaría poner un esfuerzo también. No me regrese a mi decisión. En otras palabras, todo va a seguir como hasta ahora y no cambia absolutamente nada. Gracias. Siento que el vínculo... Pero tenemos que subir de nivel y yo qué sé. Más niveles, más mejor. ¡Hombre! Alguien que me da ventajas, menos mal. Sacrificarse por mí, eso siempre es bueno. Pero nivel 9 ya, ¿eh? Yo solo pienso que estás en mi sitio de la cama y tengo que dormir. Ah, o todavía no. No, es cierto. Solo queda esperar a que Kumura despierte o... La alternativa, pero no lo sabemos todavía, pero... Ya lo sabremos, ya. Muchas gracias a todos por el día de hoy. Si... No... Bueno, ya lo veremos. Será una sorpresa. Igualmente. Esto lo has agotado, deberías irte a dormir pronto. Hay que hablar de la fiesta de venida de Haru. Ah, jajaja. Sí, fiesta. Habíamos dicho que íbamos a dejarla descansar, imbécil. Os agradezco que os preocupéis, pero estoy bien, de verdad. Si tú estás bien, bueno, ¿quieres ir a algún sitio? Pues la verdad es que me gustaría ir al festival del Insti con todo el mundo. Espera. ¿Eso es ya? Uh, festival del Instituto. Qué lástima que sea un... Una mierda. Como el viaje a Hawái. Al del Sujin reconozco que a mí también me interesa. Adjudicado. Me muero de ganas. Tampoco es realmente una opción de elegir, pero... El festival del Instituto, qué ilusión si fuera... Decente o bueno o... No lo que es. ¿Por qué las interacciones en el mundo real son todas tan chusteras, macho? Y nada más que las cosas de los palacios merecen la pena en este juego. Quiero más chorripolleces en el mundo real. Adjudicado. ¿Eso me recuerda que aún no tenemos ningún invitado? Oh, no. ¿Es esto ya? ¿Por qué tiene que ser esto? Dejémoslo para mañana. ¿Cómo que ningún invitado? ¿Un famoso, dices? Espera, ¿significa eso que los ladrones fantasma podrían ser candidatos? Ryuji, cállate la puñetera boca. Y bien, ¿te apetece ir? Igual es pasarse. Se te está yendo mucho la olla. Por cierto, los trajes los tenemos solamente en el mundo fantástico, no en el real. Y yo creo que la chaqueta cuesta hacerla. No digas esas cosas tan raras. Qué idea tan superficial. Ahora, un combo de cuatro golpes. Lo siento. Ah, bien, no vamos a hablar de esto ahora. Menos mal, gracias a Dios. Pues bien, porque ya se ha hecho tarde con la mierda de la repetición de la jugada. Puta pelea. No se puede tener no SP. Tenía que haber guardado más refrescos, pero los refrescos me recuperan de 5 en 5. No puedo tomarme los refrescos en combate, estábamos jodidos. Un buen curry, sin embargo, a lo mejor hubiera solucionado eso. Va a haber que hacer curries y cafés. Creo que se pueden usar durante el combate, espero que sí, no lo sé. Pero bueno, hecho, queda. Ha habido que usar un poco de estrategia, para una vez tampoco pasa nada. La estrategia era ceder el turno y meter hostias como panes y ya está. Se acabó. Nos vemos. Hasta el próximo día, mañana. Mañana debería poder hacer live stream, así que mañana live stream y esas cosicas. Y hacemos muchos eventos y muchas anime polleces y mierdas. Y sacamos personas de las personas que quieran quedar con enlaces sociales o confidentes. ¿Qué más da? Nos vemos mañana. Adiós, 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 que es tarde. ¡Adiós! Adiós.